El miércoles y hoy se espera que también sea interesante. Sí, indudablemente el Plaza Valerio hace un movimiento, retorna a Devin Brooks a cancha. Ahí podríamos decir que Devin conoce el grupo. Ustedes vieron el partido que jugó, cómo se vio el engranaje, la química del grupo y lo que espera el dirigente Víctor Peña es que ocurra eso con Devin. Ustedes saben que viene de recuperarse de molestias físicas que ha tenido, pero mucha gente dice, bueno, para alguien por conocer, el que conocemos. O sea, es lo que está apostando el Plaza hoy. Así es, así es. Devin, ya que conoce el grupo, como usted decía, ya sé que va a poner a jugar a todos sus jugadores, podríamos decir. Y puede ser un gran trabajo en el día de hoy Plaza, buscando esa victoria necesaria para colocar y empatar la serie uno a uno. Indudablemente, Saméji no tiene cambios. Tiene a Denny Adoles y también a Jaison Valdés. Tiene su U25 en Alonso Frink, o sea que no hay cambios. Ahí está el proceso de sus jugadores nativos como Omar, Nehemiah, Brian Méndez. Brian Méndez, Giancarlo Silciano. Exacto, tiene su grupo. Ustedes saben que el baloncesto de Santiago ha entrado en otra etapa, por favor, por aquí. Otra etapa interesante. Y es el apoyo de la diáspora. Así como el baloncesto de Santiago lo siguen decenas de fanáticos en Estados Unidos, ellos también hacen sus aportes. Tengo a dos buenos amigos por aquí. Tengo a Otis Cruz, conocido, ¿eh? Recuerda aquel torneo que hacía en el Plaza Valerio, un torneazo de baloncesto. Y su hijo, Steven Cruz. Entonces, recuerdo a Steven así, llame ya como siete pulgadas. Bueno, bienvenido, Otis, en la diáspora. ¿Cómo te sientes al saber que el apoyo de ustedes de allá, ese ánimo ha llegado al baloncesto de Santiago, a la joya? Sí, tú sabes que eso es un grupo de jóvenes cachorros que desde el otro año estamos incorporados en ese apoyo. Sabes que el equipo carece de pocos recursos porque las empresas de Santiago no apoyan a nuestro club, por H o por R. Entonces, nosotros vi allá haciendo fiestas, haciendo rifas, haciendo colectivas, entre todos, colectivamente, le mandamos esos recursos a nuestro club para poder seguir y llevarnos la número ocho para nuestro barrio La Joya. Mira, tengo por aquí, Selena, también a Steven Cruz. Steven, es Goyeros y Baracoeros USA, nueva generación. Nueva generación, sí. Una parte que nos ayuda mucho, Luis Cabrera, Robyn Marte, Carlos García, los hermanos Berrido, y también el movimiento paralelo, Jaro, Meri Primente y Marte. Jaro, no lo dejes. Jaro, Jaro. Jaro ha hecho un buen trabajo este año, indiscutiblemente hay que dársela. Ellos han fajado mucho, muchas rifas, porque es que la plaza no tiene dinero y un recurso que uno le mande de allá, le caen bien a nuestro club. Felicitarlo por el gran apoyo, porque el movimiento que tienen ha funcionado bastante y ha ayudado bastante al conjunto de plaza. Sus expectativas se han llenado del equipo, ya vemos un equipo en la final que aunque pierde un partido en la final, un partido sumamente pegado, ¿ha llenado sus expectativas? Sí, 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 indiscutiblemente. Si tú te puedes analizar, nosotros terminamos con 6-3, la regular. Pasamos 3-1 la semifinal. Y la final no la hemos perdido todavía, lo que va a un juego. Esto se va a virar de aquí para allá. San México se agarre, que esto es 4-2 a favor de plaza. La plaza no pierde uno más. Bien, Steven, tú viste el primer juego, hoy está Devin Brooks en cancha. ¿Qué debería, o sea, qué tú entiendes el plaza presentar en el partido hoy ante San México? No, tuvimos una primera amistad muy excelente por la segunda, bajamos el balance, muchas bolas perdidas, pero hoy con Devin Brooks yo sé que el hombre conoce la liga, yo sé que hoy va a ser un excelente trabajo, va mucho a pasar, va el rebote y vamos a ayudar mucho. Mira, mira el análisis. Está en eso, Steven. Hay que decir que yo, que vivo en Estados Unidos, y sé del esfuerzo que hace ese grupo de joyeros para que plaza tenga ese aporte de recursos, es importante. Pero hay otro dato también. Ellos aportan a la comunidad. Hay situaciones también que ustedes manejan y ayudan a la comunidad. Incluso cuando la epidemia mundial que iba, nosotros hicimos como tres veces raciones de comida para 500 personas. Eso era aportando día a día y siempre, si tú ves en diciembre también, hagamos actividades para los niños, que esto no es solamente plaza, sino para la comunidad. Y cada persona de nuestra comunidad que necesite de nuestro apoyo, siempre lo tendrá. Porque nosotros somos, es para la comunidad, joyera, baracoera, hospedaje, la otra banda. Este es un grupo de personas que es para apoyar nuestra comunidad. Muy bien, agradecemos a Los Cruz, a Otis y a Steven estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y en breve vamos a tener otros detalles relacionados con el segundo partido de la final del baloncesto de Santiago. Ya volvemos. Estamos cerca de ti. Llama a 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10.000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10.000. Vista, sol, vista, sol. Con... Estamos de vuelta, estamos de vuelta con ustedes aquí en esta previa. En esta previa. ¿Estamos en el aire ya? Sí, estamos en el aire. Muy bien. No, no, cachorra, estamos de vuelta aquí en esta previa. Ahora tenemos un invitado especial. Sí, señor. Con nosotros está Welvin Benavides, exjugador del conjunto de San México, categorías menores también, y un hombre que es de la diáspora, pero que siempre se ha preocupado por el Club San México. Por el bienestar. En la ciudad, las categorías menores, y él se une junto a Joe Erison en la oficina de operaciones de baloncesto. Han hecho un excelente trabajo. ¿Qué tan difícil o fácil, Welvin, ha sido conformar este equipo, quizás con esta presión de la fanaticada, el equipo más ganador, y que quiero tener un equipo competitivo que el año pasado estuvo a las puertas, pero no pudo, pero ya ahora está en una final? Mira, gracias, le damos gracias a Dios principalmente por estar aquí en este día con ustedes. Mira, ha sido, no ha sido fácil, ha sido una tarea, no solamente de dos días, tres días, ha sido varios años, ya que nosotros venimos trabajando, venimos trabajando duro, fuertemente, 24 horas con un conjunto de trabajo, conjunto con Joe Erison, Edgar, el mismo Alejandrito, incorporado, todos unidos, en una misma línea, y hemos, gracias a Dios, conformado ya lo que tuve eso hoy, que es lo que es un equipo de examen. ¿Cómo es la química en el equipo? ¿Qué tal le parece? La química está perfecta, pero no es fácil. Tú sabes que contamos con mucho talento, son muchachos súper talentosos, han jugado internacionalmente, y tú sabes que no es fácil. Y lidiar con el ego, y eso, sabes que para el trabajo en conjunto, que será la clave, es muy importante, y eso es lo que estamos logrando, trabajando todos juntos, en una misma línea, para lograr el objetivo. Well, bien, la serie 1-1-0, a favor de San México, sin embargo, Plaza, fue el equipo que luego de San México, es mejor que les decía, les presentó. O sea, ¿cómo viste el ánimo hoy, en los entrenamientos del grupo, para este segundo partido, quizás que no vayan a decir, oye, comenzamos bien, vamos a quitarle un poco, ponerle, cómo estuvo ese proceso, luego de los entrenamientos? Mira, yo me siento muy orgulloso, de los muchachos, y la verdad, que inclusive, en la comunidad del ejido, donde estuve, donde estuve, esta tarde, se siente esa armonía, se siente esa energía positiva, que es lo que en realidad, ahora mismo necesitamos, y esos muchachos, la tienen, esos muchachos tienen hambre, de una corona, y eso yo creo, que es lo que le vamos a dar, a la comunidad. Independientemente, de lo que pasa, en el partido de hoy, suenan algunos nombres, que podrían entrar, al conjunto de San México, ¿cierto eso? Es fuerte, si estamos conformando, todo es un trabajo, en equipo, tú sabes que todo eso, es estrategia, y no podemos dar, mucha información, pero el plan B, pero el plan B está ahí, el plan B está ahí, obviamente. Oye, Welwin, la fanaticada, se ha unido, que tan importante, ese sexto hombre, esa fanaticada ardiente, de San México, que ha retornado, para esta final, y que usted lo ha puesto cómodo, porque hemos visto, camisetas, muy vistoso, muy bonito, y la gente ha venido. Mira, yo me siento identificado, realmente, de elegidos, porque soy de elegido, crecí ahí, crecí en el Club San México, y la fanaticada, yo soy parte de ellos, nosotros somos parte, de todas las fanaticadas, de elegidos, y no identificados con ellos, sin ellos, nosotros, hoy no estuvieron, no estuvieron haciendo, ese trabajo, que estamos haciendo hoy. ¿Qué tan difícil, Welwin, por ejemplo, San México, junto a Pueblo Nuevo, los más ganadores, franquicias, que son, por ejemplo, el clásico, indudablemente, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, cuando te paseas por el parque, por alguna calle elegido, y el equipo, estaba jugando bien, pero que sonaba, que no sonaba, y entonces todos los recargan con ustedes, es bastante difícil, tú sabes que, todo el mundo quiere ganar, obviamente, y es, y tú tienes que entrar, en un sistema, de aceptar, la crítica, si tú no logras, aceptar la crítica, bueno, tú no puedes, seguir dirigiendo, porque eso es parte, del proceso, es ser parte, del triunfo, aceptar la crítica negativa, y como también, la crítica positiva, pues nosotros, estamos lidiando con eso. Bueno, para terminar, creo que esta pregunta, no se puede quedar en el aire, ¿cómo que tal, con ustedes, el trabajo de Joel Ramírez, porque le dan la oportunidad, de dirigir aquí, en el baloncesto superior de Santiago? Excepcional, Joel ha trabajado con nosotros, varios años, todos estos años, y le hemos dado la confianza, y creemos en él, creemos totalmente en Joel, y es parte de nosotros, es parte de nosotros. Indudablemente, y sabemos el trabajo, difícil, como apuntabas anteriormente, de jugadores, que te pueden jugar 20, 25 minutos, y tú tener que distribuir, esos 40, entre tantos muchachos, así que, Joel Benavides, ha estado hablando con nosotros, un hombre entregado a la causa, siempre nos reunimos por allá, en Estados Unidos, y ustedes en movimiento. Y un saludito, muy especial, a todas las personas, de Estados Unidos, a la liga elegida, o en UIC, que siempre está con nosotros, una comunidad inmensa, a toda mi familia, a todo aquel, que ha aportado, a esto, gracias de corazón, y un saludito. Vamos a saludar a Edison Laureano, la pelucha. Ay, 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 un saludito, la pelucha, de todo corazón, todo ser nuestro, tremendo, tremendo, como te he dicho, a Pipi, a Edgar, Hansel, Olivo, sí, eso indudablemente, lo sentimos, eso lo sentimos, y le doy gracias a ellos, y hoy estamos. Muy bien, así que, Welby Benavides, Benavides ha estado conversando con nosotros, vamos a hacer un corte, vamos a hacer, nos quedamos aquí, ah, ok, perfecto, gracias, Welby, nos quedamos por aquí, y aquí está, ah, pero este es mío, este es mío, hola, ¿cómo estás? Luis Noel, del Comité Ejecutivo de La Basaca, ex jugador del Gregorio Urbano Gilbert, pero debo dar un dato interesante, original del Club Las Colinas, igual que yo, o sea, aunque desarrollamos carreras en categoría menor, en el barrio Libertad de Aluichi, torneo 43 de Santiago, ¿cómo has visto? Ya estamos en la fase final, pero ¿cómo has visto ese trabajo, desde que comenzaron a, desde que pusieron la fecha, terminó esto no pasado, y dijeron, va a comenzar el 18 de marzo, el valor sexto del 2023? Mira, primeramente, debo darte las gracias, por esta entrevista que me están haciendo, y a usted, y a la dama Celina, por estar aquí representando la otra parte, decirte Santiago, que es un niño, que se ha vuelto hombre, decirte que el trabajo que venimos realizando, desde hace tres años, hacia aquí, se han visto los frutos, y los frutos están aquí, ver un torneo, los últimos cuatro torneos, ha sido un torneo cerrado, todo, tú lo sabes, algo que ha gustado a la fanaticada, pedosamente hemos adolecido, muchos pequeños inconvenientes, pero ya lo hemos resuelto, como tú ves ahora mismo, el aire, que se ha hecho una mejoría, gracias a la buena intervención, del presidente del comité ejecutivo, y que está dando su fruto, ver los equipos, que se están enfrentando, son dos super equipos, dos equipos, que tienen un quinteto adentro, y otro quinteto afuera, que penosamente, lo que se vio, el miércoles pasado, no es lo que va a pasar, se esperan mejores cosas, porque se espera la reacción, de ese equipo de plaza, que es un equipo aguerrido, desde su nacimiento, el gran imperio, Luigi, este domingo, ponen en marcha, el baloncesto, mini básquet, y es una de las piezas angulares, de la basaca, el desempeño, en las categorías menores, hoy este año, ha sido inmenso, yo vine más temprano, y pude ver, la final del juvenil, wow, fue impresionante, increíble, y he estado viendo, algunos videos, de lo que es la final, del mini baloncesto, y quiero destacar, ese trabajo, de la basaca, entre estos hombres y mujeres, y los clubes de la base, que cada año, lo ponen récord, unos 50 clubes, mini baloncesto, ayer, por cierto, hubo un pequeño congresillo, donde se participaron, 50 clubes, lo que había en la foto, lo que había en la foto, que mucha gente dice, ah, que eso es de palabra y cosa, no, las fotos están ahí, los hechos están ahí, déjame decirte, que la basaca, no es el torneo superior, estamos, el torneo superior, es una de las etapas, y uno de los torneos de nosotros, que tenemos para cumplir el año, en los torneos de nosotros, son los torneos de bases, si ha habido un éxito, en los torneos de bases, nosotros hemos puesto el trabajo, pero el éxito está en los clubistas, que se han fajado día a día, año tras año, torneo tras torneo, a tratar de llevar los equipos, una inversión, de una categoría menor, un equipo, es una inversión costosa, Santiago, que quiere soltar, cuidar a esos niños, no, y cuidar a los niños, aparte de eso, tú le estás apartando, del flagelo que tiene nuestra sociedad, que ese flagelo, de la delincuencia, el flagelo de, de esa sustancia prohibida, que está llegando, tanto a nuestra familia, que nosotros, lo que estamos haciendo, poner el granito de arena, para ver, si ellos se pueden alejar de ahí, quiero soltarle, a la gran empresariado, de Santiago, que por favor, piensen en los niños, piensen en nuestra juventud, piensen, que no nos van a ayudar a nosotros, sino a nuestra sociedad, si mejoramos nuestra sociedad, ellos serán los beneficiados. ¿Qué tan difícil ha sido, hacer este engranaje, de tanto, tenemos minibás, que tenemos el torneo femenino, que fue un éxito, tenemos el torneo superior, que fue, ha sido un éxito hasta ahora, hasta la final, el segundo partido de la final, y empieza el intermunicipal también, entonces, ¿qué tan difícil ha sido, hacer este engranaje, de todos estos torneos? Mira, déjame decirte, el engranaje ha estado ahí, a bajarse, a realizar ese torneo, es a veces un dolor de cabeza, porque, a veces no tenemos esa mano amiga, que va con nosotros, para poder ayudar, señores, si ustedes calculan, que se va un juego, en dos árbitros, tres mesas técnicas, un director técnico, y tú realizar, más de 1200 juegos, al año, en esa categoría, nosotros no tenemos, nosotros somos una institución, que apenas recibimos, creo que son 300 mil pesos, del gobierno, y dirá, ¿cómo se hace eso? Esa es la pregunta, hemos tenido muchas manos, amigas, anteriores, Rosa, tuvo con nosotros, también ahora, tenemos, ese gran, Ulises Rodríguez, que hay que decirle, y hay que destacarlo, a Ulises, tenemos que tenerlo como un ángel, porque nos ha dado la mano amiga, entonces, realizar estos torneos, no es fácil, es algo que es tedioso, pero hemos tenido la mano amiga, de esas personas, hemos tenido la mano amiga, de la asociación de árbitros, y anotadores, que también ha aportado bastante, y los clubistas, que se han fajado, con nosotros, día a día, y también algo, que siempre lo hemos recalcado, las leyendas, las leyendas, han hecho, un gran aporte, yo quiero decir algo, sin salirme de aquí, si tú buscas ahora mismo, en las direcciones de cinco clubes, son ex jugadores, tú buscas el Plaza Valerio, ah, está la cabeza fulanito, pero ahí estoy, un Menino Cabrera, ahí estoy, un Tony Marte, ahí estoy, en el Coupe, ahí estoy, en Pablo, tú ves, un Ricardito, en el barrio, los Alí, mira aquí, en el San México, que se está viviendo, con Welby, y yo, Erickson Duvalcie, apoyando, a la directiva, que siempre ha estado ahí, tú te vas, ¿a quién me falta? CDP, en CDP, tú ves que siempre está, Tomás Cabral siempre está atento, que para todo ello, quiero decirle, que gracias de corazón, por haber confiado en mí, y el Club Pueblo Nuevo, ni hablar, tú entiendes, entonces, gracias a ellos, se nos hace un poquito fácil, este trabajo, porque cuando hemos necesitado, hemos llamado, y siempre han estado ahí. ¿Satisfecho del torneo superior de Santiago, el superior? Si te digo satisfecho, te estoy hablando mentira, te puedo decir, que me siento sumamente agradecido, después de Dios, a lo que estamos viviendo, esto, que estamos viendo aquí, nos llena de orgullo, nos llena de orgullo, porque, lo vivimos. Mucha gente no creía en el proyecto, hay que decir. En este proyecto, mucha gente dijo muchas cosas, y si hoy en día, yo estoy con ellos, fue porque le dije, ¿quién más, que los que han vivido, desde abajo, botar lágrimas de sangre, entregar su vida, entregar familia, entregar a sus hijos, que podamos llevar hacia adelante? Y eso es lo que nosotros hemos hecho, gracias a Dios, gracias a ustedes, que han apoyado bastante, se nos entregaron en cuerpo y alma, cuando lo necesitamos, y creo que no le hemos defraudado, ni a ustedes, ni a los jugadores, ni a Santiago, hoy Santiago es Santiago, por lo que se está viviendo, hemos sido un ejemplo, para el baloncesto nacional. Indudablemente, bueno, Luis Nohuel, conversó con nosotros, Luichi, vamos a hacer un corte, y en breve retornamos, segundo partido, la gran final, del baloncesto de Santiago, están fajados ahí abajo, buscando la copa barra de cero, allá volvemos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados, y hay un mes tonto. La fría en la vacuna, Está en el barra de cero, con la comercio, en el barra de cero, y a los que no hay que aprender, se me guSS Dance, robando la française, y a los que cantan, se está aún manipulado, ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! Yo hablé con él, yo lo cambio, a mí no me importa nada. Celina, entonces ponemos pie en la duela, en el tabloncillo de la arena del Cibaos, cargo Baira. El segundo partido, ustedes han visto anteriormente buenas entrevistas, participaciones y estamos aquí a escasos minutos de comenzar el segundo juego, Celina. Sí, ya casi empieza este partidazo, donde se perfila que va a ser un partido de espantos y brincos, lo que vimos el miércoles. Entonces se perfila que va a ser un partido de espantos y brincos. A propósito, Celina, mira quien está por aquí, es un hombre, un fanático fiel del Plaza Valerio, pero más del baloncesto de Santiago. Marcelo Ventura, un amigo de muchos años, ha hecho el esfuerzo de estar por acá y bienvenido a Santiago, Marcelo. Buenas noches, para mí es un placer. Estoy sorprendido de que estoy aquí en esta tribuna, pero para mí es un placer. Agradecido de ti, de Celina, que la conozco en el programa de Ruperto. Tú y yo tenemos muchos años, fuimos compañeros de equipo. Yo, nada, agradecido de estar aquí y darle la gracia a Dios de que pude coger un vuelo, por lo menos a ver un par de juegos de las finales, por saber los compromisos de trabajo allí en Nueva York. Y nada, y decirle a la fanaticada del baloncesto que esto es nuestra vida. Yo hago el esfuerzo de coger un vuelo de Estados Unidos a Santiago, a apoyar el baloncesto y apoyar esta asociación de baloncesto que ha hecho un trabajo incomeable. O sea, quiero que todos los fanáticos de aquí de Santiago siempre estén activos con la asociación y apoyando el baloncesto que es nuestra vida. Mira, Marcelo, quiero aprovechar tu presencia para darte crédito por el buen trabajo que hace con los niños de tu sector, del lado de la Padre Villini, del Club Nuevo Ideal. Ahora se ha remozado totalmente el área. ¿Qué es tan importante y si ya te ha comunicado con alguien para que los niños puedan entrenar en diferentes categorías en el parque temático que recientemente se inauguró? Sí, mira, eso es un punto muy importante. Yo también estoy aquí porque todos los años, yo tengo desde el 2018, que tengo todos los años trayéndole tenis a las categorías menores de mi club, gracias a Papá Dios. Vine ahora en esta ocasión, aproveché a traer los tenis, para el torneo minibasque que empieza el domingo. El domingo. Le traje 24 paredes tenis, 24 paredes medias, 12 paredes tenis. Y esa obra que el gobierno hizo, muy importante en nuestra comunidad, porque esa obra es muy, muy importante, porque saca un poco a los niños y a la juventud de los vicios, pero esa obra tenemos que hablar con alguien, para que nos den una parte importante, porque... Sí, hay que dárnoslo, pero si tú supieras que esa obra la están haciendo, o sea, están manejándola con otra temática, no con el Club No Guidal, que estamos al lado de ellos. Pero a nosotros no nos interesa que nos den ese complejo. Un horario establecido, que por eso también vamos a tener una reunión con la persona que dirige en esa parte. Y venimos aquí, lo digo por aquí ahora, mañana a las 5 de la tarde tenemos esta actividad, una rueda de prensa, para entregarle los 12 paredes tenis, las 24 paredes medias, a los niños de mi comunidad, que ya tengo desde el 2018, con ese proyecto. Gracias a Dios fuimos campeones en el 2022, invito con 3 y 0 en el torneo minibasque de Santiago. Bueno, gracias Marcelo Ventura, gracias por el apoyo a tu comunidad, un amigo de muchos años, Marcelo Ventura. Así que... Nada, en breve ya iniciar este partido. Claro, bueno, pero estamos esperando. Oh, pero mire, tú estás vacío aquí. ¿Dónde estás, Amé? Bueno, al parecer Joel, el dirigente, le está recordando algo a sus muchachos. Ya el plaza ha estado haciendo sus ejercicios aquí, así que vamos a ver cómo se muestra el ambiente. En verdad que el plaza necesita tener un buen partido hoy y buscar la victoria. Sí, deben ganar, deben ganar en el día de hoy para colocar la serie 1-1 y empatar con el equipo de San México. Bueno, bueno, grato saludar a Kevin Cabral. Bueno, una presentación estaría de más. Está de más. Comentarista deportivo, recuerdo mis primeros años narrando en radio, ya estabas en televisión acá. Estás de vuelta por aquí, qué bueno verte, Kevin. Y yo sé que siempre he dado seguimiento al baloncesto. ¿Cómo ves este torneo de este año? Tú sabes que, aunque no vengo mucho, siempre le doy seguimiento. La verdad que ha sido un torneo súper interesante, que ahora llega a su punto culminante con dos de los clubes de más tradición de Santiago, como son Samez y Plaza. O sea que la verdad es que está en la etapa más interesante el torneo. Y hoy estoy aquí porque vengo a acompañar, vamos a decir que fuera del juego, el protagonista del día, que es el señor Rafael Mencía, que va a ser homenajeado antes del partido. presidente de Abasaca en 1983-84. Y yo, que lo viví, puedo... Y uno de los hombres que fue clave para formatear Abasaca ahora. Uno de los padres de este torneo. El que, en realidad, en su momento, vamos a decir que ayudó a que se pusiera el torneo de baloncesto de Santiago, pantalones largos. Y por una relación de prácticamente como mi otro padre, pues estoy aquí hoy con él. Kevin, tú trabajaste mucho tiempo comentando los partidos. Esa sensación en esos años de venir a la arena, de ese baloncesto súper competitivo con grandes refuerzos. No, mira, paso por aquí, paso por saludando a los compañeros y me trae muchísimos recuerdos de una época que mi carrera comenzaba y que realmente yo te voy a decir que este torneo fue muy importante para mí en mi parte formativa como cronista deportivo y como comentarista. Disfruté muchísimo esos años. Era un baloncesto muy romántico. Recuerdo cuando, de repente, comenzamos a ver el palacio llenarse, la arena, en ese entonces le decíamos el palacio llenarse. Y la verdad que me trae muchos recuerdos bonitos de estar aquí. Indudablemente. Selena Cruz, que es esa nueva camada de la crónica deportiva del país. Un placer. Un placer. ¿Cómo valora usted la organización en sí de Abasaca? Tú sabes que llegamos temprano y pudimos compartir con José Luis y Robin Aracena. Y la verdad que el trabajo que están haciendo es excelente. Se nota ya la madurez que el torneo ha alcanzado a nivel organizativo, cómo se están haciendo las cosas. Y la verdad es que ya tenemos un torneo con pantalones largos y lo que hay es que luchar por mantenerlo. Bien, gracias. Kevin Cabral, lo voy a decir, el oso. Grato, Kevin, tenerte por aquí. Esperamos que disfrute el partido. Claro, así será. Gracias a ustedes. Cuiden, señor. Kevin Cabral ha estado con nosotros en una etapa del baloncesto de Santiago. Estuvo comentando partidos. Si ustedes saben, el comentarista deluxe de las Águilas Ibaeñas en la pelota invernal. Vamos a un corte. Aquí ya salió Saméji. Oh, mira, ya salieron los de Saméji. Muy bien. Vamos a la pausa. En breve retornamos. Parece. Parece. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Estará debutando aquí esta noche como comentarista. Buenas noches, bienvenido Tenchi. Qué honor de verdad en el segundo juego de la serie final de Chabasaca, número 43, y estar al lado de dos veteranos, dos eminencias y dos grandes de la comunicación dominicana. Definitivamente decir que de Santiago y la Vega es poco. Del país. Bienvenido, República Dominicana, el mundo y la familia del baloncesto exparcida por todo el globo terráqueo. Tenchi, y debo decir que en el caso mío, yo nací en la cueva del Conejo en Villarrosa, la Vega. Ay, yo nací allá. Estoy a cinco bloques de mi casa. Tengo que respetar eso y, bueno, vine para acá como desde cinco años, pero nací en la Vega. Así que es un orgullo tenerte aquí esta noche con nosotros en el debut, Santana, de sus comentarios para esta cadena de la televisión. Como dice Tenchi, juego número dos, una final de espanto y brinco. Increíble, sobre todo el primer juego el pasado miércoles. Para hacer un miércoles una asistencia extraordinaria, el vacío del GUG que está acostumbrado a llenar, el lado opuesto. Sin embargo, el Plaza y el Sameji llenaron por completo sus lados acostumbrados aquí en la arena, Oscar Govaira. Un primer partido que la atleticidad del Sameji, Santana, ni hablar de lo que demostraron. Yo pensé que eran menos por los días que tenían sin jugar, pero más adelante vamos a explicar algunos puntos muy valiosos de esa primera victoria. Eso es correcto. Informar al público televidente que esta noche los organizadores, la Abasaca, comité organizador, le estarán entregando un muy merecido reconocimiento a un expresidente de esta entidad en los inicios de este baloncesto, don Rafael Mencía. Sí, sí. Mencía fue presidente del comité organizador en el 82 y al año siguiente fue presidente de Abasaca. Está aquí con su familia, le acompaña don Kevin Cabral, una eminencia de la comunicación deportiva del país. Ay, sí. Con su familia también, así es que se engalana el baloncesto reconociendo a Rafael Mencía. Bueno, Rafael Mencía precisamente cuando fue presidente fue la primera vez que yo visité aquí este baloncesto superior de Santiago. Y de ahí en adelante, mi familiaridad, mi amor por este baloncesto, mucho antes de la vega tener por primera vez su baloncesto superior en el 94. Definitivamente que aquí yo crecí, me desarrollé y me he hecho un hombre mirando, disfrutando de este baloncesto. Yo sé que muchos veganos están chequeando la transmisión, no solo por la calidad del baloncesto, sino porque Tenchi también está con nosotros. Eso es correcto. De eso no hay duda. Mira, una noticia importante para los fanáticos de la plaza. Regresa Devin Brooks. Ya él estuvo aquí con el plaza, un excelente jugador de la posición una. Como dicen los gringos, un guard. Estuvo jugando en Venezuela, me dijo la señora Tito, un point guard, un armador en español. Y vamos a ver qué diferencia Tenchi puede hacer esta noche el plaza con Devin Brooks frente al Samé. A mí me llamó mucho la atención la sustitución de Brooks para el primer partido, porque siempre se hace difícil iniciar una serie final. Es diferente, por ejemplo, a la serie regular, cuando los equipos se enfrentan entre sí. Pero ya una serie final de tú a tú, una serie de cada partido, los mismos constricantes. Definitivamente es algo que nosotros debemos entender, que traer a Brooks de nuevo es sentir más confianza con el plantel completo, con el hombre que arma y desarma el juego. Bueno, estamos transmitiendo, Santana, a través de Teleunión, desde Santiago de los Caballeros, la arena, la gran arena del Cibao para el mundo, la final del baloncesto de Santiago. Y decir también, como una especie de paréntesis, pero dentro del mismo baloncesto, el domingo en este escenario será la inauguración del mini baloncesto. La basaca sigue cumpliendo con su compromiso del 2023, llenando a cabalidad la agenda del 2020, bueno, fue seleccionada por la FEDOMBAL como asociación del año. Y sobre todo que vienen de una final del baloncesto femenino, ahora ya con el mini básquet o el baloncesto de categorías menores, y terminar en grande con la final, yo creo que mejor de ahí se daña. Pienso yo que el trabajo que se está haciendo con los niños es fundamental, porque de ahí siempre he dicho, salen los jugadores del mañana, del plaza, del pueblo nuevo. Es el semillero. El semillero. El semillero. Para usar una expresión agrícola. Y los resultados están ahí. Fíjense ya cuántos jugadores tenemos en la NCAA, en la G League, que es solo un paso, un peldaño antes de la NBA. Ya cuántos muchachos vamos a tener en la selección dominicana para ese mundial de baloncesto, que ya dieron el paso al aire, producto, como tú dices, Fabián, del trabajo en las menores. Mira, lo que dice Fabián tiene tanta connotación a la hora de evaluar, de que el número dos, Omar Silverio, del equipo de San México. No va todo el año. Ojo, pero vean, está viejo. Ese tipo, Stephen Curry, ese me recuerda a mí a Mauricio Espinal en su tiempo. Con la confianza que tira de tres, con la confianza que penetra. Una de las cosas que más me llama la atención de estas finales es la fortaleza del plaza, con un Juan Guerrero que viene de dar el campeonato al GEUG el año pasado. Que está con el plaza por las decisiones que él haya tomado. Pero realmente, la forma de jugar del Sameji, midiendo la distancia, porque ahorita me acaban. La fiera, ahí se está pasando la fiera en los comentarios. Es el Golden State de este baloncés. Los cinco van al aro. Los cinco corren. Utilizan al centro. Esperan al centro cuando ellos quieren. Pero no para la velocidad de este conjunto. Eso es correcto. En ese primer partido, haciendo una recapitulación, Tenchi, Fabián y los amigos televidentes. Destacar el gran trabajo del Sameji en el área pintada. Hubo una primera mitad del juego muy balanceada, muy equilibrada. Sin embargo, ya en la parte final del tercer cuarto, sobre todo el último cuarto, Sameji cambió un poco el esquema ofensivo, el dirigente Joel Ramírez. Pero mantuvo esa fortaleza en la pintura. 56 puntos en la pintura contra solo 24 del equipo del plaza. El plaza tendrá que cambiar su temática esta noche. Será interesante ver qué trae el dirigente Víctor Peña, manager del año, por segunda vez consecutiva. Queremos agradecer el patrocinio que tiene Ban Reserva a estas transmisiones, tanto de radio como de televisión, con el fin de que el público, que es muy grande la afición de diamante del baloncesto. Entrando todavía mucho público aquí a la arena, Tenchi y Fabián. Las acciones, independientemente del juego de esta noche, de quién gana y quién pierda, seguirán el domingo, Santana. Eso es correcto, domingo a las 3.30, inauguración del mini baloncesto, más de 60 equipos, más de 500 muchachitos. E inmediatamente termina la inauguración del mini baloncesto, juego número 3 de la final, Sameji y Plaza. Es un 7-4, Tenchi. Este es un 7-4. 7-4. En el último encuentro que estuve con el tío Franklin Winker, que fue un auspiciador de este torneo, me decía que recuerda cuando iba al club Veras. A Luis Veras. A Luis Veras, que fellito. Desde que vio a Mauricio, desde que vio a Casio, dijo, mira, el futuro al baloncesto de Santiago descansará en estos muchachos. Y realmente, hablar del desarrollo de este torneo, desde 1981, 43 años ininterrumpidos, yo creo que va de la mano con el éxito que ha alcanzado el baloncesto de Santiago. Santana, ya en breve pasaremos al reconocimiento. Eso es correcto, ya se prepara la ceremonia de reconocimiento a Rafael Mencía. Está siendo saludado por los organizadores, José Luis Aracena y Robinson Aracena de la Basaca, Ulises Rodríguez, presidente del comité organizador. ¡Qué presidente! Varias leyendas del baloncesto han sido un gran soporte. Sí. Estos muchachos exjugadores, leyendas del baloncesto. Y ahí está, como siempre, la deficiente Tutti Cordero, manejando la parte protocolante. En el área de protocolo, doña Tutti. Un trabajo VIP a nivel de selección en este baloncesto de Santiago. Por ahí vemos a Fercín Pichardo, que era un torneo. Oye, si había uno que daba piña contra los que venían, no importa cómo se llamaran. Ese era su rol. Heriberto Cabrera y su hermano Enrique, que fueron, en el caso de Heriberto, ni hablar. Yo creo que el reconocimiento que le está dando Santiago a sus leyendas no puede pasar desapercibido, compañeros. Exactamente, ya vamos a ver si estamos listos del otro lado para pasar a la ceremonia de reconocimiento, naturalmente, el himno nacional. Ya vemos abanderados por ahí a Jaison Valdés por el Sameji y a Luis Jacobo por el Plaza Valerio. Y la participación, como dijimos, de los ejecutivos de este torneo 43. Es Bombo Abreu In Memoria. In Memoria, sí, así es. El Bombo que lo perdimos, se fue delante, pero que no dejará de que su historia pase desapercibida en este tablocillo. Dedicado a Paliza. A José Ignacio Paliza y, como tú decías, Fabián, por la Copa, Bank Reserva. Usted todavía tiene chance de llegar a la arena. Como dice Santana y Fabián, el Ban Reserva se ha encargado de que el deporte dominicano tenga el principal soporte, no solamente bancario, sino auspiciador en todos los sentidos. Bueno, Osvaldo Franco está listo ya para dar inicio. Me dicen que en breve, que en breve pasamos a Osvaldo Franco. Mientras tanto, recuerden que estamos por teleunión transmitiendo este segundo partido de la serie final. Bueno, aprovechando Tenchi, que todavía no está listo el acto protocolar, decir también sobre estos equipos en el primer juego. Y hablábamos de la profundidad del Sameji. Prácticamente un equipo en cancha y uno en la banca. Fíjate, la banca del Sameji en sexta, en ese primer juego, 38 puntos contra 16 del Plaza. Imagínate tú. El Plaza tuvo una baja, aunque aparezcan las estadísticas, que es algo que nosotros le llamamos, y tú especialmente Santana, el Gabi Stein. Ah, claro. Que Juan Guerrero, su principal jugador, aparece con 22 puntos y 14 rebotes, pero realmente esos puntos no estuvieron en el momento. Así es. Final. Cuadragésimo tercer torneo de baloncesto superior de Santiago, en opción a la Copa, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Enfrenta a los equipos, Fernando Valerio Plaza y el Club Sameji, dirigente del Fernando Valerio Víctor Peña. Enfrenta a los equipos, dirigente del Club Sameji, Joel Ramírez. Jueces para este encuentro. Primer juez, Roberto Mota. Segundo juez, Celestino Pérez. Tercer juez, Wilson Santiago. Comisionado técnico, Freddy Parra. Anotador oficial, Johanny García. Abanderados con el número 14 del Fernando Valerio Luis Jacobo. Con el número 31, por el Sameji, Jaison Valdés. Hoy, tenemos como invitado especial, para cantarnos el himno nacional en esta noche, un artista marca Santiago, marca país. Un ícono de la música típica dominicana, el amarillo, el prodigio. Nos ponemos de pie para escuchar las notas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 A alimentación. Ahí va a decirlo. Pablo Elena. Alejandro Valerio, coefficient y aberлу bowla. Jesús. Fernando Velez. En conclusion. Cuentos de la Alemania, Andalucía Cruz, cintas de armor a lo mejor a team gold a tu subscribers. Vamos. Y con el pro Moz했어요. de baloncesto. Fue presidente de esta asociación, presidente de un comité organizador ligado toda su vida al baloncesto, tanto aquí como en Santo Domingo. Les hablo de Rafael Mencía, a quien pido un fuerte aplauso de pies. Fue de los hombres que comenzó a forjar la historia de este baloncesto, uno de los buenos hombres que ha pasado por esta Abasaca. En el día de hoy el comité organizador, presidido por Ulises Rodríguez, comité ejecutivo de Abasaca, presidido por José Luis Aracena, en compañía de la diputada Soraya Suárez, del destacado cronista deportivo internacional de Santiago de los Caballeros, Kevin Cabral. Le hacemos un reconocimiento a Rafael Mencía. Ya les dije, fue entrenador, presidente de esta institución, pero además fue presidente de un comité organizador. Por allá en aquellos años, décadas finales del 70, inicios del año, de la década de los 80. Mencía, luego de recibir ese reconocimiento, placa de honor, va a hacer el saque de honor. Los jugadores Luis Jacobo y Jaison Valdez, irán al centro de la cancha, estarán en el centro de la cancha para realizar el saque de honor que dejará iniciado esta segunda batalla campal de la final colorá, la fiesta de bombo, torneo en memoria, José Bombo Abreu, dedicado a José Ignacio Paliza, y donde se juega la copa, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Ahí van ellos al centro a realizar el saque de honor que dejará con el abrazo del pequeño gigante de Abasaca, de presidente a presidente, Hilarión Izalgués y Rafael Mencía. Saque de honor que dejará ready para iniciar este partido. Vamos al juego con el aplauso, amigos, que gana el mejor. Bueno, seguimos en el aire después de esta pequeña ceremonia, homenaje a Rafael Mencía. Vamos al partido, vamos a las acciones de esta noche. Plaza Valerio Sameji. Sameji tiene uno, Plaza tiene cero. Tenchi, estás emocionado por estar aquí con nosotros en la cadena de televisión de Abasaca y en Santiago. Estoy como lo que, cuando a un niño le regalan el mejor de los juguetes. Club Plaza Valerio versus Club Sameji. En el segundo partido de la final, en el torneo número 43 de Abasaca. Un esfuerzo y un sacrificio que debe llenar de orgullo, no solamente a Santiago, sino al baloncesto del país. Un Plaza Valerio obligado a empatar bien temprano la serie, porque la atleticidad de Sameji es posible que no dé parte en un 2-0. Ahí vemos en pantalla a Tenchi, Fabián, vimos a Víctor Peña, director técnico del Plaza, pero vimos también a otro grande de este baloncesto, Pedro David Curiel Pututti. Ahí está el quinteto inicial. Están llamando los jugadores Santana, que ustedes están viendo en sus pantallas. Ahí está Juan Guerrero, está Oliver García, Luis Jacobo, vimos a Quesada. Está también debutando hoy Devin Brooks, el quinteto del Plaza Valerio. Oliver García obligado a producir al nivel que le caracteriza, porque estuvo muy por debajo en el primer partido. Y eso tiene que ver mucho de cómo vaya Oliver García, irá al Plaza Valerio. Bien, empiezan a llamar a los muchachos del Sameji Santana. Exacto, Giancarlo Hiciano, Jeremy Rodríguez, Alain Sofrin, Brian Méndez y Jaison Valdez. El quinteto inicial, ahí está el amigo Willy, el hombre que conduce los concursos. Bueno mano, dice Willy. Y yo que me iba. Ahí está el equipo Samejiano, ahí está el show de Brian Méndez. ¿Qué clase de jugador este muchacho, Tenchi? ¿Cómo ha crecido? Lo de Méndez es extraordinario, pero en el caso de Valdez, quiero resaltar de que una cosa es la velocidad con la pelota y tener la oportunidad de perder bolas. Pero en el caso de Valdez, Valdez es un genio manejando el control del juego y sobre todo perdiendo pocas pelotas. Bueno, ahí están los árbitros de esta noche en pantalla. Tenchi, ¿podemos decir cuáles son ellos? Claro, Roberto Mota, Celestino Pérez y Wilson Santiago. Esos son los árbitros de esta noche que van a estar con la responsabilidad de un partido que definitivamente este torneo de baloncesto en su segundo juego de la final no puede pasar desapercibido, resaltar lo más importante del baloncesto dominicano. Este debe ser el primero de muchos torneos de baloncesto que ha pasado inmaculado sin ningún tipo de problemas. Gracias al general Abreu, vegano como yo, que ha sido responsable de encargarse de la seguridad, sobre todo que Abasaca ha hecho una inversión en la seguridad privada. Hay muchos torneos que se desacreditan por los problemas internos del fanático. Sin embargo, este como que no se ha hecho trading topic por el buen comportamiento. Mira, el año pasado, ahora que tú traes a colación ese tema, muy importante, la seguridad es vital para estos torneos provinciales, todos los torneos del país. Hemos visto recientemente cómo han terminado algunos de esos torneos, como dice el refrán, como la fiesta de los monos. Pero Abasaca, los organizadores, hacen el esfuerzo en la seguridad. El año pasado tuvimos un torneo modelo, definitivamente. Gran presencia del público, organización. Bueno, ya va a comenzar el partido. Salto al centro. Nosotros listos con la gracia, la bendición de Dios y el favor de ustedes. Exactamente, comienza a las 8.43. Pelota en el aire, Jaison Valdés por el Sameji. Va a manejar el balón inmediatamente. Arranca la acción, se le entregó a Méndez. Méndez en la copa con Jeromis Rodríguez. Tiene de frente a Juan Guerrero. La juega Jaison Valdés, moviendo la pelota en el perímetro. La juega ahora con Giancarlo Hiciano. Se le vence el tiempo, seis segundos para atacar. Frente a Oliver García. Suena el silbato, hubo una falta personal. No cometa falta, Farmacia el Sol. Además de precios, es confianza. De esas faltas que no se quieren cometer en el primer minuto del juego. Juan Guerrero, tu principal jugador. Y sin temor a equivocarme, el principal jugador de esta final. Eso es correcto. La pone el juego por el fondo. Méndez con Jeromis. A Fring, a las manos de Jaison Valdés. Suelta en el arco grande. Bueno, se metió la pelota. Tres para Méndez. Van Reservas es el banco de todos los dominicanos. Parecía que no entraba, pero comenzó el show de Brian Wendez. Devin Brooks, el plaza al ofensivo. Está en el lateral derecho frente a Jaison Valdés. Moviéndose mucho el equipo del plaza. El pase de espalda a Guerrero. De distancia, Quesada. Son dos. Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. De los hombres altos, Quesada es el más atlético en este torneo. Tremendo físico, Giancarlo Quesada. Excelente físico. Bueno, y hay una falta ofensiva rápidamente. Metiéndose en falta temprano aquí los equipos. No cometa falta. Farmaciel Sol, además de precios, es confianza. Fue la primera para Alonso Frank. Al ataque el plaza Valerio. Tres, dos. El marcador a favor del Sameji. Devin Brooks frente a Jaison Valdés. La cruza lateral izquierdo con Oliver García. Se la deja en las manos a Jacobo. Defendido muy de cerca. Le hace la pantalla Quesada. A la esquina izquierda, Oliver García. ¡Bingo! Van Reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Lo que tú decías, Kevin. Te lo dije. Perdón, Tenchi. Sí, te lo decía. Acostumbrado a las aires, Santana. Oye, qué honor, qué honor compararme con Kevin. De mucha distancia, Jaison Valdés. ¡Bingo! Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. Cocó Coca-Cola, 132 años refrescando al mundo. Este partido le da la oportunidad a Víctor Peña de hacer los ajustes. Pero Sameji tiene el dinero. La cortó Valdés por la lateral derecha. Aiziano va al canasto, pero recibe la falta personal. No cometa falta. Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Los seis puntos del Sameji, dos canastazos. Además de los dos canastazos, Sameji no va a dejar de atacar. Y hubo algo que me gustó, que se usa en la NBA. Y es que ellos, aunque estén ganando por 11, como tú señalaste en el tercer cuarto, que abrió la ventaja en el juego anterior, en el primero. Ellos no paran de hacer ofensiva. Y eso es bueno para mantener la línea iniciando una serie final. Y por eso va la línea de tiros libres. Tiros libres, pro industria, acento de desarrollo y competitividad industrial. En sexto el primero. En sexto el primero le queda un tiro libre más. A Giancarlo Hiziano. Bueno, ya decíamos, Tenchi, que alguno de estos muchachos, el caso de Hiziano, por ejemplo, mayormente salía de la banca en la regular, pero muy bien puede abrir Quinteto, como lo hace hoy. Ya lo ha hecho en la final de los dos partidos. En sexto, el segundo, Santana. 8-5, domina el Sameji cuando el plaza va a la ofensiva. Cruza la mitad de la cancha. Oliver García está de frente a Brian Méndez. En la punta, a Quezada, se acerca, desplazándose a la robuelsa, Meji. Por el centro, Valdés, Aiziano, busca el cristal, falla. El rebote para Oliver García. La cruza con Jacobo, la peina, va de tres a Cobo. ¡Vengo! Van reservas, es el banco de los dominicanos. A veces me sorprende, ¿por qué tan pocas opciones en el tiro de Jacobo? Cuando Jacobo es la principal arma ofensiva, junto con Guerrero. Cuando llegamos a la arena, el hombre estaba tirando como 100 tiros de tres. De mucha distancia, falla Méndez. El rebote para Jacobo, a Quezada, frente a Méndez. Tira alto, falla, pelea el rebote. Se quedó con la pelota Méndez. Se le entrega rápido a Valdés. Aiziano se detiene. En la pintura, a Frank. Muy exigido, se la lleva el rebote Quezada a Oliver. En Fórmula 1, se la dejó. Buen pase, pero la falla. Luis Jacobo se la lleva a Aiziano Valdés. El contraataque rápido del Saméji. Valdés de espalda, falla. Rebota Guerrero. La saca con Frank. Jacobo, solito, debajo del aro. El canasto para Oliver García. Van reservas, es el banco de todos los dominicanos. Este es un plaza que luce completamente diferente al plaza Valerio del primer partido. Y están agresivos, sobre todo en el aspecto defensivo. En la recuperación de los rebotes en la zona pintada que les toca. Méndez en la penetración. Se la deja a Yerobis Rodríguez. Abierto, falla. Rebota Quezada, pero la saca por el fondo. No pudo mantener la pelota en sus manos. Y la pelota sigue en poder de los samejianos. Pista, sol. Un estilo diferente. Separa tu apartamento con 10 mil pesos. Se está viendo el partido. Por Terri Unión. 10-8, domina el plaza. Cuando hablamos de la atleticidad del samejianos. Eso tiene mucho que ver con la velocidad de la cancha. Pero sobre todo, en el aspecto más importante. El robo de balón en los pases. En este baloncesto se cometen muchos errores con los pases. Y el samejianos es criminal en ese aspecto, Santana. Eso es correcto. Entró a la cancha por el plaza Américo Delgado. Se fue a la banca Luis Jacobo. Juan Guerrero con la pelota. Quedan 6-20 de acción. Domina el plaza. 10-8. Guerrero. Posteándose ahora Quesada. La saca con Américo Delgado. Voló el aro en un lance de tres. Se la lleva Hyson. Va por el medio. Rápido Valdés. Se la dio a Isiano. Isiano falla. Pelea. El rebote con las tablas. Son dos. Van reservas. El banco de todos los dominicanos. Bueno, se igualó a 10 el marcador. Se escapa Oliver García. Saca la bandeja y falla. El rebote para Jeremy Rodríguez. A Hyson Valdés. Pase picado. Con el picarrola. Falla ahora Jeremy Rodríguez. Tres contra él. La saca con Hyson Valdés. Se acerca Hyson. Quedan ocho segundos. Lo taparon. Pelean el rebote. Se va por el fondo. Sigue en poder del samejianos. O sea, que en esa velocidad del samejianos. Jeremy Rodríguez. Viene siendo un Draymond Green. No tiene el tamaño del centro. Pero te desenvuelve cualquier parte importante. En el rebote. En la ofensiva. Pero sobre todo en el trabajo sucio. Tira corto. Jeremy sacado fuera. Muy feo lo que hizo Draymond Green hace algunos días. Y ahora con este juego de Draymond Green. La marihuana. Las apuestas. ¿Qué va para la NBA? Oliver García. Quesada. Juan Guerrero. Trata de escaparse por el fondo. Pisó la raya del fondo. La pelota pasa. Poder del samejianos. En corazón. ¿Estamos cambiando? Si ustedes se dan cuenta. El trabajo del coach. Joel Ramírez. Hasta este momento. No se ha sentido la presencia de Juan Guerrero. El principal jugador de esta final. Está supuesto a ser. Eso es correcto. A este trabajo defensivo. En la media cancha. Brian Mendes a Jeremy. La pelota a las manos de Valdés. Moviéndose la bola del samejian en el perímetro. Quedan seis segundos. En el arco grande. Hyson Valdés falló. Rebota alto. Oliver García. La máxima representación de la romana. Y allá lejos de la pelota. Hay una falta. Cantar a Brian Mendes. No cometa falta. Farmacia. El sol. Además de precios. Es confianza. Bueno. Hay un tiempo para la televisión. Juego empatado a diez. Es un tiempo Gatorade. Desde Proindustria. Seguimos innovando. Para hacer más. De la industria nacional. Con la ley de competitividad. Como nuestro eje. Aumentamos la producción nacional. Y las exportaciones. Estamos aquí. Vamos. Concentrado. Pasito. ¿Eh? 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 Si, 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 si... Jajajajaja ¡Suscríbete! 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 Novato del año aquí, el año siguiente Novato del año en la capital Cuatro coronas con el San Carlos Selección nacional Giancarlo Quesada, Juan Guerrero Guerrero, debut a distancia Se quedó corto, se la lleva Delgado Y ahora recibe una falta De Jason Valdez No cometa falta Farmacia El Sol Además de precios, es confianza Gatorade, alimentando el rendimiento La grandeza de Juan Guerrero No puede pasar desapercibida Pero el fanático del Plaza Valerio Está esperando Juan Guerrero, acostumbrado a ganar Exacto Américo Delgado, abierto de tres, falló Pelea en el rebote, lo consigue otra vez Guerrero Tres contra él, la saca Con Oliver García en la esquina Guerrero, está frente a Isiano Seis segundos para atacar La pelota sale Y la sacó Isiano Aunque la recuperó El Sameji Fue un buen aspecto defensivo Y avisando el pase Del equipo del Plaza En el caso de San México Muy buena defensa Sobre todo aprovechando el lateral Del lado derecho Solo cinco segundos para atacar Devin Brooks A García Regresa Brooks Dos segundos Se acerca Brooks Saca a la izquierda Vale el canasto Presidencia de la República Apoyando el baloncesto de Santiago Ese es un hombre que tiene la capacidad De abrir la defensa Es un combo gal Te puede hacer la base de ofensiva Y te puede hacer la base de repartidor Devin Brooks Así es Méndez la sube con Jeromy Rodríguez Se acerca Jeromy Suena el pito Hay una falta personal Debajo de la falta Farmacia El Sol Además de precios Es confianza Buena asistencia Para este viernes Aquí en el Palacio Escalgo Bayre La arena La arena pasó a la historia Esto es un palacio Esto es un palacio Este es el principal Edificación deportiva Del país Para Giancarlo Quezada Fue su primera falta Ya cada equipo Ha cometido Tres colectivas Ahí está Méndez Quedan cinco segundos Por el fondo Se escapa Saca a la derecha De espalda Dos van reservas Es el banco De todos los dominicanos Vista Sol Un estilo diferente Separa tu apartamento Con diez mil pesos Y que mucho Sigue desarrollándose Brian Méndez Y Ciano Méndez y Valdés Son tres balas Juan Guerrero Tira corto Son dos Presidencia De la República Las opciones de Guerrero Comienzan a dejarse sentir Luego ya hablamos De el equipo bajo Que está utilizando El dirigente Joel Ramírez Y es para Aplicar la velocidad Y cansar El equipo de Sameji Falló tiro corto Frank 14-12 14-12 Está dominando El equipo Sameji Se acerca El pase corto A Quesada Anótele dos Presidencia De la República 16-12 El marcador Arriba el Plaza Valerio Cuando el Sameji Va con Hyson Valdés A la ofensiva A Giancarlo Tiene de frente A Oliver García Lo dejó detrás Tira alto Dos man reservas Es el banco De todos los dominicanos Barceló Hecho como le gusta A la gente Una réplica Del primer partido 16-14 En el primer cuarto Retando 2-23 Ahí está Devin Brooks La sube a la punta Con Jacobo No puede A Juan Herrero Está solo La peila Y la maquilla Falló el de 3 Limpió el aro Ahora Brian Mendes La saca con Hyson Valdés Valdés Trata de penetrar 1-2 Paso Por el carril Derecho Se la dio a Jeremy La recupera Jeremy Falla Pelea en la pelota Jeremy de nuevo Con el cristal A quemarropa Dos reservas Es el banco De todos los dominicanos Se van a poner bravo Conmigo Por ese es el gol De que esté De Santiago Ellos van todo al aro Para las diferentes opciones Empatado a 16 Jacobo Retrocede Con el fade away Lo taparon ahora Buen tapón De Hyson Valdés En Fórmula 1 Cerca del aro El pase Estaba muy exigido Se sale Brian Mendes La sube a la punta Desde la media cancha Que bárbaro Hiciano Bingo Van reservas Es el banco De todos los dominicanos Bueno 1-26 De acción Se igualó A 10 Bueno 19-16 Con este canastazo Se va arriba El samej 1-26 De acción Tiempo Gatorade Yo me siento Muy agradecida Yo casi podía caminar Por la calle Pero me siento De maravilla Y yo se la doy No una gracia Sino respetida Las gracias Le doy las gracias A Luisa Binader A Víctor de Aza Todos nosotros Caminamos por la acera Por la mañana Y los niños Que van para la escuela Todos excelentes Aquí en El Limón Nos sentimos muy agradecidos Porque están trabajando Y están atendiendo A lo que tienen que hacer Es un logro Gracias al ayuntamiento A nuestro presidente Rubio Binader Son respuestas del gobierno A través de la Liga Municipal Dominicana Y los gobiernos locales Para elevar la dignidad de la gente Santiago Evidencias del cambio Liga Municipal Dominicana Y ahí vemos A Isiano Cuando hiciste el tiro de tres Pero antes Isiano acababa de hacer La jugada defensiva De bloquear a Jacobo Y repostar de inmediato A la ofensiva Ese es el equipo Que te digo Que Sameji Juega al nivel De Golden State Warriors Te juega con el equipo pequeño Te puede jugar Con un equipo alto Pero sobre todo La velocidad Y la defensa combinada Para lograr por primera vez Una ventaja De tres puntos Dieciséis Diecinueve Restando Uno veintiséis Adelante Santana Martínez A la ofensiva Gracias Tenchi El plaza Con Devin Brooks Devin Brooks Estaba jugando en Venezuela Se le entregó A Betibiel Que entró a la cancha Por el plaza Con el número dieciocho La juegan con Delgado En la punta Devin Brooks Está frente a Heison Valdés Se achica el tiempo Siete segundos En el reloj de los veinticuatro Valdés la corta Por el medio La va a dunquear Jeremy Rodríguez Es espectacular Van reservas Es el banco De todos los dominicanos El primero de tres tonqueos Que llevan a esta final Jeremy Rodríguez Uno de los principales Jugadores nativos De aquí De este torneo Veintiuno dieciséis En el arco grande Juan Guerrero Son tres Abasaca Asociación de Baloncesto De Santiago Lo importante Cuando el líder Dice No podemos permitir Que se amplíe la ventaja Juan Guerrero Dice presente Con el tiro de tres Entró a cancha A Gvelés Por el equipo Samegi Se le entregó A Jeremy Rodríguez Echa hacia atrás Jeremy volvió el aro El rebote Para Giancarlo Quesada Buena defensa De Guerrero Sobre Jeremy Que no puede permitir Que se crezca Quesada la cruza Posteándose La recibe Juan Guerrero Muy exigido Guerrero Le agarraron la pelota Corrió con el balón Liga Municipal Dominicana Hacia la transformación De la Municipalidad Lo que pasa es que En esa jugada Guerrero estaba esperando Que Bruce llegara Pero Bruce le estaba Dando la oportunidad De que Guerrero Hiciera por sí mismo Como le dicen en inglés By himself Que él mismo Hiciera la ofensiva Eso es correcto Y no hubo una combinación Ahí entre ambos Marlin Santana Entra por el Plaza Valerio Restando 8 segundos 8 décimas 21-19 Dominas a México Cuando llaman A una falta personal No cometa falta Farmacia El Sol Además de precios Es confianza Miderex Ministerio de Deportes Y recreación Ahora Santiago debe sentirse Orgulloso De que esta final Se dé entre el Plaza Y el Sameji Fueron dos equipos Que mostraron mayor fortaleza Durante todo el torneo 5 segundos La pierde Neemía Morillo La recupera Silverio De mucha distancia Falla Terminó el tiempo Termina el primer cuarto Del partido 21-19 Dominó Sameji 21-19 Sameji buscando su segunda victoria Plaza trata de empatar Vamos a la pausa Gatorade Dosびlo Lindos Veloc 白 Dito Tática Dü T Romans Tus 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 P empieza a Universidad de 2015 le queda un texto más en estos 14 meses al arquitecto el considerably próximo participante Además de la presión, esto empieza con el próximo participante, ¿eh? Tenemos un ganador, un último, un último ganador, entonces seguimos, seguimos la lucha y vamos a recondirlo. Tenemos un ganador, un último ganador, entonces seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos un ganador, un último ganador, entonces seguimos. Tenemos un ganador, un último ganador, pues el había un ganador, entonces seguimos. Tenemos un ganador, un último ganador, entonces seguimos, seguimos, seguimos. y llegaron a los distintos partidos de 35 y ganamos un triunfo litro el triunfo el triunfo y ganamos un triunfo el triunfo el triunfo la lucha es un triunfo y ganamos un triunfo y ganamos un triunfo le dio un minuto más y ganamos un triunfo 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 ¡Gracias! 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 De ustedes no les gusta Tony Marte. Tony es rojo hasta morir con su plaza. Hasta la cachucha, 26-23. Así es. Se escapa, saca a la izquierda, Silverio 2, Abasaca, Asociación de Baloncesto de Santiago. Yo diría que García y Guerrero, en combinación, en vez de quitarle, lo que ellos no han logrado, darle crédito a San México, se ha puesto para ellos, como decimos en el baloncesto. 26-25 domina el plaza que está en la ofensiva con Oliver García. Lo marca Méndez desde la Copa. ¡Alto! Dos para Oliver. Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. Eso puede garantizar al plaza la ofensiva de Guerrero y de García. Es necesaria, sobre todo, como abre el juego Oliver. Echando hacia atrás Méndez. Dos. Van reservas el banco de todos los dominicanos. Gatorade alimentando el rendimiento. Bueno, se acerca por un punto del juego ahora. Todavía domina el plaza 28-27, 6-52. Américo Delgado se la dejó a Metibiel, defendido por Neemías Morillo. No puede acercarse. La suelta en el arco. Grande falla. Rebota Santana con su fuerza. La falta y vale dos. Abasaca, asociación de baloncesto de Santiago. No, no cometa falta. Formas y el sol, además de precios, es confianza. Te lo dije, Santana. El valor de Santana, iniciando este segundo cuarto. Le está dando lo que necesita Víctor Peña. En el aspecto defensivo, pelear debajo del tablero. Pero solo en el ofensivo, ha hecho un trabajo incomeable. Minutos de mucha calidad de Marlin Santana por el plaza saliendo de la banca. 31-27, domina el plaza 6-34 en esta primera mitad. Neemías le hace la pantalla a Agbelés. Avanza Neemías de distancia, falla. El rebote para Agbelés con la izquierda, vale dos. Van reservas el banco de todos los dominicanos. Rebote ofensivo y canasto. Al acecho todo el tiempo, una falla defensiva de Guerrero. Oliver a la punta con Juan Guerrero. Se la deja Marlin en la esquina, solito. Oliver, bingo. Presidencia de la República, apoyando el baloncesto de Santiago. Se encendió Oliver García, atención. Así es, escuchó nuestro llamado. Como vaya el plaza, si irá Oliver García o viceversa. Echando hacia atrás, largo, Neemías falla. Se queda con la pelota delgado, se le entrega rápido a Oliver García. Lentamente. Arriba el plaza, 34-29. 5-36 de esta segunda parte. Se acerca, se encontró con Agbelés. Y Oliver recibe la falta personal. No cometa falta, Farmacia el Sol. Además de precios, es confianza. Tomó el control García del juego, que es la parte que le da a él la confianza. De abrir, de tirar y de poner la velocidad en esto. Y Abelés está reclamando al árbitro de por qué llamó la falta ofensiva. Bien buscada por Oliver García en un momento en que el plaza está tomando el control del juego. Y luego ahí la jugada la está repitiendo para los amigos televidentes. Y entonces ahí viene, casi pasa lo mismo que Draymond Green en el juego de Golden State. Y logró ganar ayer. Bueno, vienen los árbitros para la televisión, Santana. Van a chequear. La revisión. La revisión, correcto. El marcador 34-29 dominando el plaza, restando 5-32. Vamos a ver aquí García. Oliver García con la pelota. Ahí está la defensa de Agbelés. Y se ve la ofensiva. Ellos van a revisar la última jugada que se cantó. Que pudo haber sido interferencia o alguna falta técnica. Sí, y ahí le estaba protestando a Agbelés lo que tú señalabas precisamente. No lo pisó en el pecho como Draymond Green, pero sí lo tocó con el tenis. Vamos a ver lo que dictan los jueces. Roberto Mota, Celestino Pérez y Wilson Santiago son los dirigentes de este partido. Mucha calidad a nivel de árbitro ha tenido este torneo. Ciertamente, ciertamente. Vamos a ver. Sí, habrá dos tiradas libres. Tiros libres, Proindustria. Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial. Vamos a ver. 34-29. Este es el marcador. Será una réplica, Santana, del partido anterior. Mira, el San México ganó muchos partidos con ese formato. Cambiando sus esquemas para el último tiempo. Y hay que darle todo el crédito ahí al dirigente Joel Ramírez. A veces presionando por lo que tú decías. Ese atleticismo, esa punta que ellos tienen encabezada por Jaison Valdez. Se le da la oportunidad de hacer eso. Se pueden dar ese lujo. Falla Oliver García, el primer intento. ¿Se da cansancio? No creo. No. Oliver es un gran atleta. Y el juego está temprano. Sí. En sexta el segundo. Y Oliver ha encestado los últimos seis puntos del equipo del Plaza Valerio. Como te decía anteriormente. Debe ser un hombre de valor para como vaya Oliver García a seguir al Plaza. Jaison Valdez, el examen está a la ofensiva. Se le entrega a Jeremy, a Brian Méndez. Y allá, lejos de la pelota, hay una falta de Marlin Santana. No con esta falta, Farmacia el Sol. Además del precio, es confianza. Su primera para Marlin. Valiosa esa falta. Mucha gente dirá, ¿y por qué valiosa? Su primera. No permite ningún tipo de libertad. Frick se le entrega a Jaison. El escapada la pone. Dos. Van reservas. Es el banco de todos los dominicanos. No creo que en República Dominicana existan cinco jugadores más rápidos que el Sol Valdez. Con la pelota. Sobre todo la efectividad con la que llega el aro. Quesada se le entrega a Américo Delgado defendido por Omar Silverio. Le hace la pantalla a Quesada. Delgado en la esquina derecha a Santana. La sube con Oliver. Oliver de distancia falló. El rebote para Jeremy Rodríguez. Se queda un poquito porque algunos de sus jugadores estaban detrás. Silverio de mucha distancia. Falla. Rebota alto, Delgado. 4'39", 35'31, domina el plaza. Lentamente Oliver García. Va a marcar la jugada por su equipo. Va por el medio. Y recibe una falta a Oliver. No cometa falta. Farmacia el Sol, además de precios, es confianza. Si te das cuenta, el dirigente Peña se ha sentido tan confiado por Delgado. Y este otro muchacho, el gigante, como le llamamos. Marlin Santana. A Marlin Santana. Que le permitió jugar libremente. Hay un tiempo Gator, el 35'31, domina el plaza. Regresamos, regresamos. Ahora Corazan cuenta con mejores opciones para tu factura de agua potable. Puedes hacerlo a través de nuestro WhatsApp al 829-421-4444. Otra alternativa es el código QR. Lo encuentras detrás de tu factura. Recuerda, también marcando nuestro servicio automatizado al 809-511. Más, Villan Santana. A Marlin Santana. ¡Pullo a la derecha! Más, para la derecha, ligares, 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 ligares. Como están, en la derecha. Dí�la que en el lugar de la derecha, de los países, que perca de su cara. ¡Ay, ay! ¡Segurir bastamos en el degustado, con las puertas bilantes! ¡Jasay! ¡Rocinos al architifante! Ahí está! Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Oh, Dios mío! Y yo que estaba... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que hasta que no haya venido a nadie ninguno! ¡Segue esto del grupo de tiro! ¡Segue esto del grupo de tiro! ¡Segue esto del grupo de tiro! ¡Segue esto! ¡Segue esto! ¡Segue esto! ¡Segue esto! ¡Ay! 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 ¡IO! ¡ medias por 75 años! ¡Ay, Dios mío! ¡Vi ce需要 de fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En los campamentos que se celebran en Estados Unidos, ayer en Nueva York. Bueno, vimos ahí a Jason Valdé, lo están atendiendo allá por el Samé y parece que se ha lastimado uno de sus dedos. Cuidado. Cuidado. Sí, es un hombre clave. Bueno, ahí convierte Méndez, 37-33, ahora domina por cuatro el plazo, 4-15 de acción. Oliver García, marcado a la distancia policiano. La pelota llega a las manos de Metibiel, frente a Méndez. Trató de pasarla Guerrero, la recupera Oliver García. La pelota en el aire, se la lleva Guerrero. Por el piso, a Santana de espalda, 2. Presidencia de la República, apoyando el baloncesto de Santiago. Bueno, lo de Santana ya es una realidad. Jugador de un desempeño extraordinario en este cuarto, restando 3-45. Podría ser el factor X del juego. Alonso Fribe volvió el aro, pero recibió la falta. No cometa falta, Farmacia el Sol, además de precios, es confianza el domingo a las 3.30 de la tarde. La inauguración del mini baloncesto, Fabián, y luego el juego número 3 de la final. Mira esto, Santana, Marley Santana. Bueno, es familia tuya, Marley Santana. Él es Santana de apellido y yo de nombre. Exacto, mira esto. Pero, él ha consumido los minutos que Devin Brook está supuesta. Entonces, ¿qué han hecho? Que le han dado mayor responsabilidad con la posesión de la pelota a Oliver García. Y eso ha hecho que la ofensiva genere una mayor capitalización de puntos para el equipo del plazo. Dice Alexis Mokaque, si usted tiene miedo, Santana. Nunca, nunca. Alexis, dice el que nunca. Ese es todos los dos. Jefe de los bomberos. 3-40, 39-35, domina el plazo que va a la ofensiva. Presionando en la media cancha y Juan Guerrero comete una falta ofensiva. No cometa falta. Farmacia El Sol, además del precio, es confianza. Tremendo trabajo que ha hecho Alexis al frente de los bomberos de Santiago. Alexis Mokaque. Eso hay que reconocerlo. El Cibao se da el lujo de tener grandes encargados de desempeñar el trabajo de los bomberos. Mira, Juan Guerrero comete una falta ofensiva y eso perjudica ligeramente al plazo. Vamos a ver cómo Guerrero se repone. Y ahora Jeromy Rodríguez se quería llevar la pelota para la casa. Corrió con el balón, Jeromy. Liga Municipal Dominicana hacia la transformación de la municipalidad. El plazo a la ofensiva presionando la media cancha el Sameji. Desahoga con Delgado. Delgado la cruza con Guerrero. Guerrero a Oliver García. García está en la media cancha organizando la ofensiva. Le hace la pantalla a Santana. García de distancia falló. Guerrero con el rebote ofensivo y el canasto. Van Reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Ese es el Guerrero que se hizo 32 puntos con 14 rebotes en el juego más importante del plazo este año. Descartando al GV. Ese es el Guerrero que quiere el plazo. Alonso Frank llegó a la pintura. Perdió la pelota. Oliver García va por el medio. Le cayó en la mano a Delgado a Juan Guerrero. Pide calma a Guerrero. La subida a la media cancha con Oliver. Organiza la ofensiva. 2'36. A Delgado. Frente a Silverio. Tres. Presidencia de la República apoyando el baloncesto de Santiago. Con este canastazo de Delgado. 44'35. Dominando el plazo. 2'31 de acción. Ya va a dar un tiempo Gatorade. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la tradición que le cambió la cara al baloncesto dominicano. Luego del superior de Santo Domingo, el baloncesto de Santiago le abrió las puertas al baloncesto. Realmente. Elsa Mexi desde la Copa, Yeromi Rodríguez. Son dos. Van reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Pendiente a José Américo Delgado y a Yerlin Santana, que definitivamente han sido el factor X con esta ventaja que ha tenido el Plaza. Se escapó Oliver García en Fórmula 1. Son dos. Asociación de Baloncesto de Santiago, Abasaca. La bala humana, Oliver García. Omar Silverio cayendo se falla. Buscan el rebote, suena el pito. La pelota queda en poder del Sameji. Mi derecho, el Ministerio de Deportes y Recreación. Pisó la raya de fondo. La bola se queda del Sameji. Con una gran oportunidad de mantener el juego ahí. Esta es la ventaja más amplia que ha tenido el partido. Nueve puntos el Plaza Valerio. 46-37 Santana Martínez. Eso es correcto, Tenchi. Unos 54 de acción para que termine la primera mitad. La pone en juego. Elsa Mexi llegó a las manos de Yeromi Rodríguez. La cruza al izquierdo. Se acerca. De media distancia, Silverio. Son dos. Van Reservas es el banco de todos los dominicanos. Silverio fue el héroe del primer partido. Con la confianza de un Mauricio Espinal. Seis jugadores en cifras doble. Primer juego para Sameji. Así es. Oliver García está en la media cancha por el Plaza. Se la dio a Delgado en la lateral izquierdo. La sube otra vez. La pelota se mueve en el perímetro. Meti Biel en el arco grande. Falló. Rebotó Yeromi Rodríguez. Contraataca rápido el Sameji. Va rápido Méndez. Por el carril derecho a Alonso Frick. Terminó la jugada con dos. Van Reserva. El banco de todos los dominicanos. Uno doce de acción. Cuarenta y seis cuarenta y uno. Se acerca Sameji. Tiempo Gatorade. En Corazán seguimos trabajando. Hoy ejecutamos más de cincuenta obras de agua potable. Hoy ejecutamos más de cincuenta rotos. Черidal co Deal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Van a pedir revisión. Es la oportunidad que tiene el dirigente Víctor Peña. Bueno, parece que no. Entró a la cancha por el Plaza Valerio Luis Jacobo de nuevo. Y va a entrar también David Brooks. Bueno, unos cinco de acción. Va a cruzar la pelota ahora Omar Silverio por el equipo zamejiano. Se la dejó a Jeremy Rodríguez. Bucamente no lo consigue. A Silverio. Le hace a la pantalla a Alonso Frank. No han podido acercarse todavía a Jeremy. Está abierto. Tira de salto. Falla. El rebote para Metiviel. Falló ahora Frank. Recupera a Isiano. Dos. Van Reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Ustedes saben cómo se llama eso. Ataque ofensivo en el lado de la ofensa. Por eso logró ese canasto el equipo de zamejiano. Oliver García a David Brooks. En el lateral derecho a Luis Jacobo. Está frente a Brian Méndez. Quedan ocho segundos. Se acerca en el lateral izquierdo. Se le entregaron a Oliver. Cuatro segundos. Tira largo. Falló. El rebote para Frank. Pase de salida con Silverio. Solito la peina. Isiano falló. El rebote ofensivo y el canasto para Brian Méndez. Van Reservas es el banco de todos los dominicanos. Termina la primera mitad del juego. Terminó la primera mitad. Y más pegado no podía estar. 46-45. 46-45. Dominó el plazo a la primera mitad del juego. Y ya en unos minutos tendremos a Rolando Fermín. Vamos a ver con quién estará conversando. Pero también tendremos una conversación en breve con Rafael Bencía. El homenaneado de hoy, Tech. Satana. Estos son de los juegos. Un segundo juego de una final. Que definitivamente 46-45. Te habla claro. Lo rápido que Saméji recuperó los nueve puntos de ventaja. Y es por eso que nosotros hablamos de la atleticidad. Ahora, esta plaza que nosotros hemos visto hasta el momento. Ha sido un plazo, Valerio, completamente distinto. Al ataque que utilizó en el primer partido. Bueno, vamos a pasar brevemente a Rolando Sánchez. Con Víctor Peña. Rolando Fermín. Rolando Fermín. Yo le cambié el apellido. Adelante, Rolando. Adelante, Rolando. Aquí estamos con Víctor Peña. Víctor. Una ventaja mínima. No fue un buen cierre para Plaza. Pero primero, dos actores en el día de hoy. Marlin, defensivamente hablando. Y también el trabajo de Américo Delgado. Sí, son muchas buenas noches y bendiciones. Gracias por la oportunidad. Gracias a Dios. Son muchachos que están aportados a dar y aportar. Tenían una situación con Marlin, con una situación de trabajo. Que él no podía asistir a práctica y nada de eso. Todo el mundo sabe la capacidad de Marlin. El cierre fue muy malo. Al final nos pudimos ejecutar. Las cosas que estaban ocurriendo. Los muchachos dejaron de correr. Yo creo que era el capitular para nosotros volver a nuestro ritmo. Vimos ahí una leve cortadura de Luis Jacobo. ¿Afectó eso en el tiempo de juego? No, no. Cuando yo traje el otro grupo me respondió. Y por eso Luis sigue del banco. Yo creo que no. Ya Luis está al 100% y lo tomamos ahora en esta mitad. Gracias, Víctor. Ahí estuvo Víctor Peña con una ventaja 46-45 para Plaza. Mínima. Luego de tener un primer cuarto y un segundo cuarto contundente. Vámonos a la pausa. El cambio se siente latiendo en la ciudad corazón. Menos de tres años. Lo que se prometió se está... Un minuto en el camino. Un minuto en el camino maravilloso. Los caballeros son de fecha. Los caballeros son de fecha. Los caballeros son de fecha. Un minuto en el camino. Hoy va a estar en el camino. Atacamos con los amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un minuto. Atacamos con los jugadores. en este partido que son los compañeros son en el lugar de la ciudad Oliver aquí está Oliver en la ciudad de este partido Oliver de Martínez va a hacer un curso ahí está este ojo a cualquier que tiene la situación para Oliver ¡Voy! 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 Procedido de este partido de división en este encuentro de los caballeros sobre el rueda de la Buen Pantorato y los jugadores de la Generalitat hay que estar todo a ocho veces armando el partido Rob Hartman ¡Voy! 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 Partido de división de los caballeros sobre el rueda ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un partido donde el Sameji terminó de una manera extraordinaria Remontando una ventaja que tenía el Plaza de 9 puntos Y García terminó con 15 puntos Seguido de Guerrero con 9 Juan Guerrero que hemos estado hablando De que como vaya Juan Guerrero Y vaya Oliver García El resto es un complemento de mucho valor Pero realmente el Plaza Necesita de la estelaridad De Juan Guerrero Ya Oliver García parece que no se escuchó Y ha puesto de por sí Su juego abierto El que puede tirar de 3 Del lado de Sameji El principal jugador ofensivo Fue nada más y nada menos que Brian Méndez Con 11 puntos Y en el caso de Jeremy Rodríguez con 10 Dos jugadores con cifras dobles Contrario al Plaza Sin embargo Eso hizo De que los puntos De Jeremy Rodríguez Se sintieran Sobre todo en el aspecto defensivo Pero uno no puede descartar Santana Amigos televidentes De que el trabajo de Este muchacho Jelín Santana Para mí Fue el más valioso De la primera mitad Primero El Plaza no contaba Con ese trabajo En el aspecto ofensivo Y defensivo Sin embargo Fue la diferencia Aprovechando el dirigente Víctor Peña De descansar a Devin Brooks Para tenerlo fresco Para una segunda mitad Que debe ser de mucho valor Para cerrar el partido Hay mucha gente Que no le gusta este tema Pero yo tengo que tocarlo El año pasado El Plaza Contra el GUG Víctor Peña No supo cerrar Algunos partidos Y quizás eso le costó El torneo Pero en esta vez Yo creo que los ajustes Santana Deben ser muy valiosos Sobre todo en este Que tiene un valor fundamental Este juego Tiene O el Sameji se va 2-0 O el Plaza en Plata Iniciando una nueva serie Eso es correcto Va a ser interesante Esta segunda mitad Tenchi Mientras ven los amigos Televidentes Hay también Un juego entre Los amigos Minus Válidos Fíjense ustedes Que interesante Que bueno que tú dices Minus Válidos Aquí la mayoría De dominicanos Le dicen los inválidos Invalidos que no valen Minus Válidos Vamos a aprovechar Para conversar un poquito Aquí con el homenajeado De hoy Rafael Mencía Presidente del comité Organizador del baloncesto 1982 Presidente de Abasaca 1983 Un gran propulsor Del baloncesto dominicano Buenas noches Mencía Tu impresión Regresando a esta instalación Ya con el nombre De Arena Oscar Gobayra Bueno Es un placer Y es un placer Ver el ánimo del juego El rivalidad de Zameji Plaza Valerio Y bueno Es un baloncesto Y bueno es un baloncesto Diferente Es un baloncesto Que ha evolucionado Mucho al tiempo Nuestro Esos muchachos Tienen una capacidad Atlética Increíble Inigualable De eso ha estado Hablando mucho Hoy Tenchi Mencía Que honor Y que placer Reencontrarnos En una noche tan especial Con el respeto El cariño Y la admiración De siempre Le decía yo a Santana Que la primera vez Que vine aquí A Oscar Gobayra Usted era el presidente Y yo era apenas Un muchacho Y por eso tal vez Mi amor No solamente porque Mi papá es de Santiago Mi mamá de Moca Pero ese amor Por el baloncesto de Santiago Antes de que la vega iniciara Usted se debe también A esa parte Si señor Si señor Así es Y un placer Encontrarme aquí contigo Ahora en diferentes roles La vida nos va haciendo cambiar Y tenemos que asumir Los roles nuevos Pero uno siempre Se mantiene vinculado Al deporte Y me gusta ver Lo que vive El baloncesto superior De Santiago Y lo que sé Por Abasaca Que se está haciendo En las categorías menores Bueno el domingo Arranca El mini Y el domingo Y ya finalizó El femenino Correcto Con 50 clubes Eso es correcto La cantidad de niños Que hay ahí Y los clubes deportivos Y culturales De las barriadas Se hicieron muy fuertes Cuando había mucha adversidad política Hace muchos años Ahora hay menos De ese tipo De radicalización política Pero los clubes Siguen fundando Haciendo una labor social Muy importante Entregando a los niños La posibilidad De hacer deporte sano Por eso La necesidad De siempre invertir Más En las categorías menores Y que los clubes No pierdan Solamente su aspecto Cultural Porque también Porque también es importante Que ahí se encuentren Muchos jóvenes Que no tienen quizá Talento para el deporte Pero que pueden encontrar Otras vías En su comunidad De cómo participar Eso es correcto Don Santana y yo Somos un ejemplo de eso Así es No fuimos ni buenos peloteros Ni buenos baquebolistas Pero por lo menos Estamos enganchados A la comunicación Mencia Te ha mantenido A pesar de tus labores Tus trabajos profesionales Siguiendo el baloncesto El de aquí De la capital La selección nacional Que pronto estará En una copa mundial ¿Te mantienes siguiéndolo? Lo sigo mucho Por los medios Y gracias a las redes sociales Pero la verdad Es que me pasé 14 años En Costa Rica En un trabajo Muy envolvente Que no me permitió mucho Y en Costa Rica No hay mucho desarrollo Del baloncesto Mucho fútbol Esa barra Que yo veo Como le dicen En el fútbol Esos muchachos De la barriada De la plaza Valerio Que los veo ahí Venidos de rojo Y bien agresivos Los hinchas Los hinchas Bueno Eso es muy típico Del fútbol Que también es un deporte Que en Centroamérica Y América del Sur Lleva muchas pasiones Los costarricenses Son pequeños Vamos a decir La formación genética No tiene gente De mucha estatura Entonces El deporte favorito Está más cerca del suelo Es el fútbol En los tiempos suyos De que la identificación Del empresariado Con ese Santiago Que comenzaba a desarrollarse Y lograr lo que hoy es Hoy en día Vemos como Cierta apatía De algunos empresarios Con un torneo Con un torneo tan tradicional 43 años consecutivos El torneo Más longevo Que tenemos En República Dominicana ¿Qué le podría decir A esos empresarios Lo importante que es Para el desarrollo De lo que usted señalaba Especialmente Creo que hay que reatraerlos Hay que hacer una gestión De Un poquito Explicar un poquito No solamente El caso social Sino si se quiere Hablar el lenguaje Del lenguaje Del negocio Si se quiere decir De alguna manera Porque es un medio Para ellos Poder difundir Sus productos Pero también Existe hoy en día Lo que se llama La responsabilidad social De la empresa Una empresa no solamente Ahora hace beneficios Y emplea gente Y hace sucursales Y vende cosas Y lo hace con eficiencia Sino que también Las empresas Tienen que cuidar La sociedad Donde hacen negocio Una proyección Hacia la comunidad Una sociedad Mejor y más sana Le hace bien A todo el empresariado Y yo creo que Esos años 80 y pico Por mi posición Que estaba en la banca Y tenía acceso A mucho Del sector empresarial Pues pudimos atraer A mucha gente Pero un torneo Que como tú Muy bien dices Tiene tantos años Le da una base A esas empresas Para hacer Un aporte social Un aporte social Que se retribuye En cuanto a la imagen De la empresa En cuanto al bienestar De la sociedad Que crea Bueno vamos a decirlo De alguna manera Con el lenguaje Del liberalismo económico Crea más consumidores Y gente Que se identifican Con la marca Y es una forma Todas las empresas Modernas de hoy En el mundo entero Hacen cosas Que no las hacen Orientadas por el dinero Sino las hacen Porque tienen Una responsabilidad social Pensamiento Santana Definitivamente Definitivamente Ojalá que estas palabras Muy gráficas Sirvan de motivación Sirvan de motivación Para ese sector Tan importante Como sabemos Hoy es un viernes social Yo sé que Mencia no viene A Santiago Con mucha frecuencia Que bueno Que lo tenemos Aquí hoy Siendo homenajeado Es un día Perfecto Para cerrar Una noche Familiar Así es Y te agradecemos Infinitamente Tu presencia Muy importante Para nosotros Y para el baloncesto De Santiago Y del país Yo a ustedes Y al baloncesto Por el baloncesto En el año 68 Recibí una beca Para estudiar En Puerto Rico Hice rápidamente Una carrera profesional De la que he vivido O sea Todo lo que yo pueda hacer Por el baloncesto Es regreso de gratitud De lo que yo he podido hacer Con mi vida Y con mi familia Y eso Tenemos que fomentarlo Eso se ha perdido Bastante El deporte escolar Y el deporte intercolegial La educación física La educación física Tenemos que volver a eso Y si tu ves Los países desarrollados Los mismos Estados Unidos El deporte colegial El deporte de las universidades Es fuente De muchos ingresos Inclusive para la universidad Así es Y bueno Porque tiene que ser diferente En Dominicana Porque no podemos Porque no tenemos Que reinventar la rueda Todos los días Eso es correcto Esa cosa que se han Hecho ya Y que podemos Adaptar A nuestros medios Bueno pues Muchísimas gracias Rafael Mencía Toda su familia La familia De Kevin Cabral Quien lo acompaña Nuestro hermano Kevin Cabral Gracias Mucha salud Muchas bendiciones Vámonos a Un corte comercial Regresamos Para la segunda mitad De este juegazo El número dos De la final Sameji Plaza Es un tiempo de Gatorade Gracias Ser dominicano Se pega No importa Donde estemos Nuestro orgullo Sobresale Somos dominicanos Cuando colamos El café Y le damos Una bola Al vecino Cuando lloramos De la risa O le ponemos Ritmo Al silencio Somos dominicanos Cuando celebramos Nuestra cultura B cái Bサ ¿P discussión? Adiós B B B Solar Quiet B T B ¡Suscríbete! 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 En este momento en el cual solamente estamos trabajando con estos muchachos que de verdad, es decir, ha sido un equipo que ha promovido la inclusión de las personas con discapacidades. Obviamente, más adelante, pues, estaremos planificando también apoyar otras actividades deportivas. ¿Cómo se canaliza, Juan, a través de un padre, una madre, de esas madres solteras que tienen que trabajar esforzosamente con un niño minusválido y que tendrá su momento como para darle ese valor que tienen estos jóvenes hoy, que a través de esas sillas de ruedas juegan para los sextos y están motivados? Sí, así es. Es decir, esto realmente constituye un aliciente y una motivación para todas las personas con discapacidades físicas y sensoriales, ¿no? Y no solamente una motivación para las personas con discapacidades físicas o sensoriales, sino para cualquier tipo de persona. Si ellos pueden, nosotros también. Juan, de estos muchachos, ¿alguno de ellos participa en selecciones nacionales ya para eventos internacionales? Es correcto. Es decir, tenemos que decir entre ellos parte de la selección nacional del equipo paraolímpico de baloncesto. El respaldo gubernamental y empresarial, ¿qué tan importante ha sido para el desarrollo de estos jóvenes? Muy importante. Nosotros como institución que trabaja en la rehabilitación física integral de las personas con discapacidades, pues realmente recibimos una subvención del Estado que obviamente no alcanza realmente para atender tantos requerimientos. Pero trabajamos con otras actividades por recaudación de fondos y también muchas personas, empresarios de buena voluntad que trabajan. E invitamos realmente a apoyar este tipo de actividades que realmente cala muy positivamente en la juventud dominicana. Finalmente, ya que va a seguir la acción, Juan, y qué bueno tenerte por aquí, ¿qué rutina llevan ellos de práctica, de entrenamiento, de preparación? ¿Y si sus instructores están en las mismas condiciones de ellos? El dirigente no es una persona con discapacidad. Ellos practican todos los jueves ahí en la cancha de las carreras, todos los jueves en la mañana. Y nosotros, es decir, apoyamos a estos muchachos en todas las actividades de transporte y también damos alguna ayuda económica. ¡Qué bien! Bueno, muchísimas gracias a Juan Reyes, presidente del Patronato Cibao de Rehabilitación. Estos muchachos nos han dado una bonita demostración. Los caballeros sobre ruedas. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes por la participación. Bien, nos vamos a una pausa de Gator y ya regresamos con la acción de la segunda mitad del juego. Yo me siento muy agradecida. Casi no podía caminar por la calle, pero me siento de maravilla. Y yo se la doy no una gracia, sino respetida las gracias. Le doy las gracias a Luisa Binader, a Vítor de Aza. Todos nosotros caminamos por la acera, por la mañana y los niños que van para la escuela, todos excelentes. Aquí en El Limón nos sentimos muy agradecidos porque... ¡Suscríbete al canal! 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 Mira el profesor Víctor Ortega Sí, me llamó, le iba a saludar De aquí en mi móvil Y allá en Pontón, pujando al Plaza Valerio Está Gustavo Quero Oye, entre Tony García Tomás Ramírez En Ricardo El Topo Elías Weber, de todo el mundo en sintonía con este juego 10 puntos se han anotado 8 del Sameji 2 del Plaza, ahí está la ventaja Santana Martínez Devin Brooks, el Plaza a la ofensiva El pase a Juan Guerrero ahora Trata de acercarse Juan, tráfico muy pesado Pisó la raya del fondo Pelota, posesión del Sameji En Corazán Estamos cambiando Eso es correcto Tiene que ajustar la ofensiva El equipo del Plaza Sameji, la diferencia del primer partido Fue el tercer cuarto Aison Valdés Le hace la pantalla a Frank Consigue a Hiciano Hiciano en el arco grande Falló El Tapeo de Méndez El show de Brian Méndez Van reservas El banco de todos los dominicanos No se pueden poner bravos los fanáticos del Plaza El Sameji, la atleticidad Es como Golden State Warriors Ellos van a largo todo el tiempo Y mira como aprovecharon esa jugada ofensiva Devin Brooks En la punta Guerrero Bingo Presidencia de la República Con el baloncesto de Santiago Los GG Guerrero García Deben dejar Dejarse sentir En esta segunda mitad del partido Para el Plaza 6'35 De este tercer cuarto A la ofensiva Posteándose Alonso Fring Le quitó la pelota prácticamente Quesada Excelente Se le entregó a Juan Guerrero Presionando el Sameji Pierde la pelota el Plaza Jaison Valdés por el medio Al trailer Que viene Pone la bandeja Jeremy Son dos Van reservas Es el banco de todos los dominicanos Pasa cruzado con Oliver García Está abierto Bingo Abasaca Asociación de Baloncesto de Santiago Bueno Tenchi Mira como cambia el juego 58-56 El Plaza Inmediatamente respuesta Tres puntos de Guerrero Tres puntos de García Los hombres claves En esta ofensiva Usando mayormente Esa velocidad Sí Inciano Frente a Metiviel Trata de avanzar Tráfico muy pesado A Frank Dejó detrás a Quesada La pelota se va por el lateral Queda un segundo Nada más En el gol de los 24 Que Free me recuerda Cuando yo era muchacho Billy Joe Rubidó Que era grande Gol Pero tenía como Movimiento De la organización De los cerveceros Cuando las águilas Trajeron todo ese paquete De jugadores Billy Joe Rubidó Mira el tamaño El pase Cerca de Laro Lo recibió Isiano Pierde la pelota Ahora el Sameji Mira En ese año Las águilas Trajeron un grupo De Milwaukee Y además de ese Billy Joe Rubidó Estaba el primer avance Joey Mayer Que era un tanque Joey Mayer Un tanque de guerra Sí Joey Mayer Un rubio Blanco Raya Clorabock Lanzador Esos eran los tiempos De Gene El gato Maldonado En el baquetbol Sí A Quesada En la punta En el lateral derecho Presionando mucho El Sameji Metiviel Tira alto Son dos Presidencia De la República Con el baloncesto De Santiago Te dije que Metiviel Es un hombre De sumamente Importancia A la hora De tu rescatar Lo que tu buscas De Hugo Abord De la banca Igualado el marcador A 58 5-5 de acción En la punta Jeremy Rodríguez El pica en rola A Tyson Valdés Saca a la izquierda Falló Se la lleva Oliver García Va a cruzar En bola de humo Por el lateral derecho A Juan Guerrero Uno dos pasos Está solito Metiviel Falló Se quedó corto La recupera Metiviel Se acerca Falló El rebote alto Para Isiano Él mismo sale Rápido con la pelota A Jeremy La pierde Con Oliver García La pelota La pelota sigue En poder Saludos especiales Desde Pensilvania A todos los Samejianos De la calle 19 con 20 De parte de Bienvenido Lizando Este partido Está más pegado Que si a veces 58 iguales 441 De acción Pausa De Gatorade El cambio El cambio El cambio Hay El cambio Dos Solís El cambio ¡Suscríbete al canal! 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 pelota, se la llevaba para la casa Liga Municipal Dominicana hacia la transformación de la municipalidad, que la única manera que puede aspirar a ganar este partido el plaza intensificar la defensa y sobre todo la determinación completamente distinta en este partido en este segundo de Oliver García a la ofensiva el plaza con Devin Brooks está frente a Hyson Valdés, de distancia Brooks falló otra vez no le están cayendo los cambumbazos rápido Silverio, uno, dos pasos recibió la falta personal de Juan Guerrero no cometa falta, Farmacia el Sol además de precios, es confianza inteligente la ofensiva del equipo de Sameji atacando de inmediato y metiéndole presión en el balance defensivo Juan Guerrero él dice que no, él reclamó pero si hubo falta Santana eso es correcto, el contacto ahí está Omar Silverio novato del año de este torneo en la línea de tiros libres tiros libres Fabián tiros libres pro industria centro de desarrollo y competitividad industrial hay que darle mucho crédito a Quesada ha sido un hombre clave en los dos aspectos del juego y siempre ha estado ahí con su atleticidad el plaza debe contar con Quesada sobre todo debajo de la pintura ese es todo los dos este muchacho Oliver Silverio Silverio, ese es todo los dos puntos hay un cambio de jugadores hay un cambio de jugadores ¿quién entró? eso es correcto entró Nehemiah Murillo con el número cero del Sameji que fue clave en el partido anterior ese es todo cifras dobles de los seis jugadores que sentaron cifras dobles del equipo del Sameji la noche de Rafael Mencía gran público aquí esta noche en la arena del Cibao David Brooks asediado finalmente cruza tráfico pesado se la deja en la punta Juan Guerrero ¡Vengo! Van Reservas es el banco de todos los dominicanos despegue el plaza Santana así es comienza a dejarse sentir Guerrero el hombre de los anillos donde quiera que juegue en este país que le preguntan al GUG el año pasado así es por eso lo trajo el plaza Nehemiah Murillo moviéndose en el perímetro organiza la ofensiva se la dio a Méndez frente a Quesada se suspende Méndez falla rebota David Brooks al rapidísimo Oliver Siga difícil de parárselo ¡Vije! ¡Dos! Abasaca Asociación de Baloncesto de Santiago 69-62 se aleja el plaza Valerio 1-12 de acción Saludo a Crisys Lora y a Tito González ayer en Nueva York en el Bronx que está siguiendo el Baloncesto de Santiago lo de Oliver García es definitivamente algo extraordinario sobre todo la terminación puede terminar con ambas manos pero sobre todo él tiene un cruce con la derecha que es difícil de bloquear cuando termina y una rapidez extraordinaria Omar Silverio con la pelota le hace la pantalla a Vélez regresa a sus manos ¡Desde la media cancha! ¡Qué bárbaro! falló el rebote para Jeromy trata de salvarla no lo consigue la pelota la tocó Aison Valdés salió hacia nosotros queda en poder del plaza Valerio todo el crédito a la defensa del plaza recupera sin permitir el balance ofensivo del Sameji y esto le da la gran oportunidad a Santana Fabián y amigos televidentes de ampliar una ventaja que no soñaron un tercer cuarto ahí vieron en su pantalla la barra roja del plaza como decía Mencía los hinchas de plaza y Sameji señor Oliver García está en la media cancha se le entrega a Metibiel lo marca Silverio de regreso a Oliver a Luis Jacobo que regresó acá en el arco grande Jacobo falló el rebote para Aison Valdés Elsa Meji va a contraatacar entró a cancha Marlin Santana cayéndose falla Aison el rebote para Jacobo en la media cancha Oliver va rápido frente a Silverio busca Cristal falla el rebote fue al canasto falló Metibiel y recibió una falta personal no cometa falta farmacia el sol además de precios es confianza también los equipos 69-62 el plaza Metibiel viene a la opción de dos tiros libres y te decía de que ellos tienen la oportunidad de alcanzar la mayor ventaja en lo que va de serie final del equipo del plaza atacando de una manera y misericordia García y esto le da al equipo del plaza lo que ellos buscan demostrarle a Samé y que tienen lo suficiente y por algo llegaron a la final de empatar esta serie y iniciar de nuevo 1-1 vamos a ver a Metibiel primer intento en sexto el primero mire el valor de un jugador que viene de la banca desde la línea de tiros libres pro industria centro de desarrollo y competitividad industrial le queda un tiro libre más lo convierte 23 segundos tres décimas para que termine este tercer cuarto 71-62 es de 9 la ventaja del plaza Julio Marmos chequeando el partido de Junior Bay amigo suyo Santana hermano de Juan Pablo mi hermano el chequea todos los partidos Julio Marmos mira los muchachos de Camboya y en la vega cuando Tenky soñó compartir con José Fabi y saltar la martina en una cadena a la ofensiva Elsa Mej Jeremy Rodríguez por el lateral izquierdo la recibe Hyson a Jeremy otra vez Jeremy echando hacia atrás va al canasto dos van reservas es el banco de los dominicanos 71-64 domina el plaza hay un tiempo pedido y es de Gatorade le llega un montón de 9-12 de excelente el que se pase el que se pase de esquina por eso que es la pena la verdad de la obra un votado en el sitio de la gente como usted no se llama a tope de Policía Policía el que pise la línea viene la oportunidad vamos a esto vamos a esto rápido vamos a ver vamos a ver ahí estamos primer parte primer parte aquí así nos vamos a ver a ver a ver qué peligroso es que gracias a mí se lo quede en el sitio que se pierda con la pobre un control no necesito que es la gente no hay años más y yo también allá voy allá voy para la guía y cuidar a ver a ver a ver a ver a ver l a ver a a u lembre de a ��요 a c a a a a No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. La captura consigue a Quesada. La saca lateral derecho con Oliver. García se acerca. Busca el cristal, García. Dos presidencias de la República. Se aleja en plaza, se aleja. Así es, 78-71. Cuando resta 5-38 por jugar. Santana, te trajo algo. Bueno, los placistas dicen. Defense, se escapa. Falló ahora, Lanzo Frank. Se va por el fondo la pelota. La perdió el Samehin. Ese es el valor de Juan Guerrero. Cuando tiene que bajarse con los hombres altos. Ahí está. Y cuando tiene que aportar con la defensa. Con los hombres pequeños. También está. Así que Guerrero. Uno de los mejores de su posición en el país, Guerrero. Pero tuvo que venir el Che García para insertarlo en la selección. Ni lo miraban. 5-24 por jugar. 78-71. Domina el plaza Valerio. Devin Brooks. De frente a Valdés. Le hace la pantalla a Quesada. Pelota a mano de Quesada. Muy exigido. Falló. Y corrió con la pelota. Giancarlo Quesada. Vista Sol. Un estilo diferente. Separa tu apartamento con 10.000 pesos. Mi Dered. Ministerio de Deportes y Recreación Barceló. Está hecho como le gusta a la gente. En Puerto Plata se juegan las semifinales. Así es. Saludos a nuestra gente de Puerto Plata. Dándole seguimiento también a este torneo. Ya por allá tienen a Tevin Glass. Estaba de refuerzo aquí. Silverio en el arco grande falló. La pelota está en el aire. Le cayó las manos a Juan Guerrero. Viene a atacar el plaza Valerio. 4-53. Pide calma. Señor director. En la media cancha, Oliver García. Prevenido. En breve viene la pausa para la televisión. Lo marca Omar Silverio. Le hace a la pantalla Quesada. Pierde la pelota. Oliver García. Silverio. Tiene problemas picando la bola. Se la deja a Méndez. Méndez se acerca. Tira corto. Son dos. Van reservas. Es el banco de todos los dominicanos. Fueron 78-73. Se acerca a San México. 4-32 de acción. Aquí no se sabe en dónde está el dinero. Tiempo Gatorade. En Corazán. Tiempo Gatorade. Tiempo Gatorade. Potencia de Gracias por ver el video. Decisivo, 4.32, domina por 5 el plaza. El profesor José Pérez en La Vega, dice un solo televisor en La Vega. Saludo para José Pérez. La perdió con Silverio. Aiciano se escapa, saca a la izquierda, falla ahí. Hay una falta de Luis Jacobo. No cometa falta, Farmacia El Sol, además de precios, es confianza. Get to Day, alimentando el rendimiento. Mucha gente habla de las estadísticas. Yo me voy a ir al tiempo, Santana, Fabián, amigos televidentes. En estos 4 minutos y 22 segundos que restan por jugar, está la serie. Porque de ponerse 2-0, ejercería el dominio del Sameji. Pero de empatarse la serie, el plaza demostraría que tiene lo suficiente para voltear completamente esta serie. Tendría mucha presión con un 2-0 el plaza para el domingo. Claro, es un 7-4, pero no es bueno estar 0-2. Ahí está Aiciano en la línea de tiros libres. Se convierte. Está de 3, Santana ahora. Correcto. El plaza a la ofensiva. Va a presionar en la media cancha el Sameji. Cuidado, el Sameji es peligroso en la presión. Devin Brooks la cruza, asediado por Aiciano. A Oliver García desahoga en la media cancha con Devin Brooks. Posteándose Juan Guerrero echando hacia atrás. Falló. Le cayó a las manos a Oliver García. Cerca del aro a que se la falla. El rebote para Aiciano. La saca con Hyson Valdés. Por el piso. La recupera Valdés. Son dos. Presidencia de la República. Bueno, mano. Y yo que me iba. 78-77. Ventaja de uno para el plaza. Se pegó Maciúmse a mes. El juego. 3-53. Tiempo Gatorade, hermano. Ventaja de uno para el final. 1976. El jugo. 10-15. 7-18. El jugo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eliminante Devin Brooks está frente a Omar Silverio, igualado a 78 el marcador. Finalmente llega a terreno ofensivo, se la deja en la media cancha, Oliver García, marcado por Isiano. A Jacobo, quedan seis segundos, de mucha distancia falló Oliver García. La pelota en mano de Isiano Valdez, más rápido, marcado por Oliver García. La pierden con Juan Guerrero ahora. Se detiene Guerrero, se le entrega a Oliver García en la lateral derecha. 3-13 de acción, partido igualado a 78. ¡Ay, el momento de la pastillita, señores! Devin Brooks en la lateral izquierda, ocho segundos, la sube a la punta. Jacobo, marcado policiano. Jacobo amaga, de mucha distancia, Jacobo falla. El rebote ofensivo y el canasto para Juan Guerrero. Presidencia de la República, apoyando el baloncesto de Santiago. Ese es el Guerrero que sabe tomar esos rebotes ofensivos con el desplazamiento y el poder de su cuerpo, Santana. La corta el plaza, Jacobo por el centro de la cancha, se acerca. Por el carril derecho taparon a Juan Guerrero, pero dice el árbitro que hubo una falta. No cometa falta, Farmacia el Sol, además de precios, es confianza en Corazán. Estamos cambiando. Bueno, va a cobrar la falta a la línea de tiros libres Proindustria, centro de desarrollo y competitividad industrial. Y llegó el momento, Tej, que estos tiros libres tienen mucho valor. Tú sabes que ese es el valor por el que se le paga a uno de los mejores jugadores y el mejor jugador de los torneos locales aquí en República Dominicana. Falla el tiro libre. Él lo falló en el partido anterior. Falló seis tiros libres en el momento apremiante del juego. Falla el primero, Fabián. ¿Ese es cansancio, Tenchi? No, no. 80-78, un tiro libre más para Juan Guerrero. Lo convierte. Ventaja de tres para el Plaza cuando el Samehi va a ser ofensiva. 2.35 de acción. Mira Felsin Pichalo, como se queda mirando. El tiempo. El Gato Felsin. Heison Valdés. Se mueve en el perímetro por el Samehi. Trata de acercarse. Amaga frente a Devin Brooks. Brian Méndez voló el aro en amago de tres. O mejor dicho, en tiro de tres falló Brian Méndez. En la media cancha la recibe Oliver García. Organiza el ataque ahora. Devin Brooks le hace la pantalla a Juan Guerrero. En la escapada. Buen pase a Metidiel. Pero la pierde el Plaza. Dos minutos de acción. 81-78. Domina el Plaza Valerio. Aison Valdés a Omar Silverio. Silverio marcado por Jacobo. No ha podido avanzar. Buena defensa de Jacobo hasta ahora. Frente a tres recibe la falta personal Silverio. No cometa falta. Farmacia El Sol además de precios es confianza. Vista Sol. Un estilo diferente se para tu apartamento con 10 mil pesos. En los últimos tres minutos el Plaza perdió tres bolas. En los pases debajo del tablero. Yo creo que eso tiene un costo incalculable. Cuando restan menos de cuatro o tres minutos. Definitivamente vamos a ver cómo termina aquí. Esta parte es 81-78. Santana Martínez. Todavía los equipos no están en falta colectiva. No. Abierto. Tira de salto. Jeremy Rodríguez falla. El rebote para Matibiel. La saca ahora con Luis Jacobo presionando el Sameji. No han podido cruzarla. Finalmente pero el tiempo se venció. Yo te dije que Tenchi te dije esa presión. Deben durar ocho segundos con el balón de un lado de la caixa. Se le hizo tarde para cruzarla. Exactamente. Es que por ejemplo en el plan ofensivo. García y Devin Brook deben estar del lado del saque. Nunca adelante. Porque los hombres grandes no tienen la habilidad de evadir la defensa. Y el Sameji es especialista en eso. Bueno, restando 1.25, ventaja de 3 para el plaza. Nos vamos a una pausa Gatorade. Vistazol, Vistazol, Constructora Vistazol. Un estilo diferente. Pensando siempre en la gente. Paso a paso construyendo la ciudad. Con proyectos en Santiago para una vida feliz de estar. Estamos Cerca de ti. Llamas Ocho Cero Ocho Cero Ocho Cosmo Ocho Cero Ocho Cero Ocho Cero Ocho Cero Este partidazo número 2 de la final Entra a la cancha Lanzo Frank Por el equipo samejiano Restando 1.25 Ventaja de 3 para el Plaza Valerio Tratando de empatar Esta final con el Sameji Independientemente del resultado del partido El Plaza en este partido No ha permitido el acomodamiento Que utilizó el Sameji En el primero Heison Valdés A Frank De regreso a Valdés La pelota en manos de Jeremy Rodríguez A Frank Va hacia el canasto Falló y recibió la falta personal No cometa falta Farmacia El Sol Además de precios Es confianza Hay mucha gente que va a decir Bueno pero Que es lo que le pasa a Tenchi Pero inmediatamente entra a Frank Ya Joel Ramírez tenía una jugada Planificada Con el hombre más alto de su equipo Y esas son las cosas Y las ventajas de los dirigentes Cuando planifica jugada Claro y además Frank te da la oportunidad De buscar rebotes Y al ser un hombre alto Fuerte Tener mejor pase de salida También para un contraataque En sexta el primero Y él es un hombre que tiene Un alto porcentaje De tiros libres Que también una ventaja Para las faltas En este momento Falló su segundo intento El rebote para Aysiano Tráfico pesado La saca con Méndez Quedan ocho segundos Y Méndez Recibe por detrás La falta de Devinbrook No cometa falta Farmacia El Sol Además de precios Es confianza Barceló Está hecho Como le gusta a la gente Tú sabes que ese tipo de falta Hay dos tiros libres De Méndez Que ha sido un hombre clave En todo el partido Para el Sameji Y para el dirigente Jorge Ramírez Pero mira Ese tipo de falta Faltando siete segundos Es desastrosa Para una defensa Porque ya tú tienes el plan De que van a tener que forzar el tiro Y fue la número cuatro La cuatro para Devinbrook En sexta el primero Está de uno Diría José Fabián Yo me iba Y ahora ¿Cómo lo hago? Y yo que me iba ¡Ay, Michelito Santana Martín! Bueno, en sexto 81-81 1-4 de acción El plaza a la ofensiva Con Devinbrook Marcado por Hyson Valdés Posteándose Juan Guerrero Tira Guerrero Falla El tapeo de Guerrero Son dos Van reservas Es el banco De todos los dominicanos 83-81 Domina el plaza Brian Méndez En la copa Jeremy Rodríguez Jeremy Tráfico pesado Falla Méndez Le cayó Le cayó las manos A Luis Jacobo Posesión importante Para el plaza Presiona el Sameji La pelota sale Por el fondo Pertenece al plaza Y pertenece al plaza Valerio Restando 31 segundos Dos décimas La ventaja Es de 2 83-81 Para los del plaza Valerio Money player Juan Guerrero A la hora del dinero El tapeo Sabe lo importante Que es trabajar En el rebote ofensivo Lo logra Y da la ventaja 83-81 Al plaza Cuando resta 31.2 Décimas De segundos Satana Te trajo algo Siempre hay algo Y más en un partido Como este Muchas pastillitas Se han vendido hoy Devin Brooks La saca por el fondo A Metibiel La sube A Luis Jacobo Marcado por Silverio Pelota en las manos De mucha distancia ¡Qué bárbaro! Devin Brooks Sensacional Van reservas Es el banco De todos los dominicanos Canastazo Que hizo Contacto Con el cristal De media cancha 86-81 Podría ser La sentencia Del partido Hay un tiempo Gatorade Mira Satana El canasto Devin Brooks Contra el tiempo Reglamentario Para la opción De tiro Son de esos canastos Que cambian series Que cambian el juego Y que cambian el rumbo De cualquier situación En este momento Bueno Restando solo 22 segundos Ventaja de 5 Y muy importante Él ha asumido Un papel Protagónico En el aspecto ofensivo En la segunda mitad Del juego Muy distinto A la primera Definitivamente Protagónico Más determinación Miren ustedes Ya venciéndose Casi el tiempo 7 segundos De la media cancha Y haciendo contacto Con el cristal Como decíamos Se ve difícil Ya para Sameji Esto es baloncesto Uno nunca sabe Pero ventaja de 5 Faltando 22 segundos Hay muchas probabilidades De que esta serie Se empate Tú sabes que Se han dado pocas faltas No hay falta Tú te has dado cuenta La clase de juego Que ha sido Pero Con lo que ha demostrado Kevin Cabral Nuestro hermano Gracias por el respaldo Al torneo Mencías Y sabe que Yo le podría llamar A Silverio Desde ya El irresponsable No tiene miedo Tirarla No importa la distancia Jeremy Rodríguez La para el juego Con Jaison Valdés Quedan 20 segundos Ventaja de 5 Para el plaza Amaga Silverio Pisó la raya lateral Pelota Poder del plaza Valerio Será sentencia Santana Yo creo que sí Que ya este juego Está sentenciado Está en 16 segundos Cuatro décimas Santana Tengo la ligera impresión De que va a ganar El plaza Valerio Y que tú comes Que adivinas Diría Fancho Chimbín Francisco Morilla De Farmacia del Sol Esto es lo que se llama Un partido de baloncesto Bueno la verdad Que el público presente Y el televidente Y los que están por radio También han disfrutado Un tremendo juego De baloncesto Digno de una final De dos equipos Tan tradicionales Plaza 7 Coronas A 29 7 y 9 Ahí vemos La repetición Los árbitros Van a revisar A ver si pisó La raya Silverio Con la defensa De Juan Guerrero Vamos a ver Lo que Dictamina La repetición Los árbitros Están aquí Con nosotros Roberto Mota Celestino Pérez Y Wilson Santiago Lo que hago